¿Estás escuchando Radio La Pera, un programa de Jim, Golden y Celia Kassel? Buenos días, bienvenidos a Radio La Pera. Hoy es 11 de marzo de 2024, yo soy Golden y estoy otro día más, otra semana más, con mis putos niños, los más guapos del puto panorama, Celia y el Joaquín. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Me has presentado, Golden? Perdón, sí, es que me he puesto un poco nervioso. ¿Estáis bien o qué? ¿Los putos mejores niños del puto panorama? He dicho eso, es que no sé lo que digo porque normalmente en la presentación me desrealizo, pero bueno. Vale. Bueno, ¿qué tal? Otro programa más de Radio La Pera y con esto ya van 13, hijo, de verdad. Es el número de Taylor Swift. Sí, Taylor Swift tiene todos los putos números, del 1 al 20 los tiene todos. Posiblemente los tenga todos. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de lo de siempre. Tenemos una sección que hemos rescatado de la temporada pasada, que luego os contamos un poco de qué va, pero bueno. Así, a modo de sneak peek, se llama ¿Qué mal ha envejecido esta sección? Bueno, buenísimo. Luego entramos en detalles, todo lo demás vamos viendo. El tema de hoy es, soy tan especial. Es que soy tan especial. Soy tan especial. Creo que es un temón, ¿eh? Es un temor. Yo creo que va a ser de mis favoritos de la temporada. Como diría Manu Guish, tu novio, temorraquen. Muy buena. Vale, genial, tío. Bueno, pues todo esto lo vemos después de la pregunta de la semana. Vamos para allá. Hola. Me da un poco de vergüenza grabar esto, pero bueno. Mi pregunta de la semana es, imaginar que tenéis un amigo vuestro que es un amigo muy cercano y que de repente otro amigo muy cercano te dice que esa persona ha hecho algo como muy grave, como muy feo. Bueno, pero o sea, no rollo que se ha dejado con alguien y que han discutido algo, pero algo de verdad que puede ser un poco así fuerte. ¿Podréis seguir manteniendo la amistad con esa persona? Adiós. Bueno, yo pensé las respuestas de todo el mundo. La hora del teco no es, chicos. Tiene muchos matices esta pregunta. Luego vamos a por ello, ¿eh? Estoy viendo que nos ponemos personales. Sí, sí, se puso personal Radio Rapera. Bueno, vamos directamente entonces con mi sección favorita. ¿Qué tal la semana? Vamos para allá, de nuevo. La sección que nos da de merendar. Pero sin vaselina, ya todo. Dios que no entiendo nada. Claro, pero ¿qué es lo que quieres, Celia? No sé, ya no me acostumbro. ¿Qué quieres, enredarte? Trece programas y no me acostumbro a Radio Rapera. Y de repente estás… Pues mira, ya que has cogido carrerilla, te voy a preguntar ¿qué tal la semana, Celia? No sabía cómo llamar la atención y la he seguido. Oye, ¿y esas pecas? ¿Has visto? Yo no lo tengo. Chicas, ¿qué tal vuestra semana? La mía mejor desde que me ha llegado el lápiz de Aliexpress para hacerme pecas. No patrocinamos a ese comercio. Pero si me veis en YouTube, que os recomiendo que me veáis a mí solo. A las 7 de la tarde tengo pecas, sí lo digo. Nada, chicas, ¿qué tal mi semana? ¿Y esos pendientes de mariposas los has enseñado? ¿Puedo hacer un pause? Deberíamos subir una versión que sea Radio Rapera, en la que pinchas golem a cada una de las cámaras y una versión que solo sea el punto de vista de Celia. Me encantaría. Solo pinchando la cámara. Solo se me ve a mí mis reacciones. Y así, le echamos también los micrófonos. Y ya está solo yo. O sea, los momentos en los que Celia no habla, la estás viendo como con el móvil colocando... O de repente un corte súper mal hecho. Yo creo que sería top 1 de podcast en Spotify, así lo digo. Oye, ¿has enseñado los pendientes esos que llevas hoy? Para mis chicas de Spotify llevo unos pendientes de mariposas, porque me siento un poco en transformación. Eres una Winx. Sí soy. O Rosalia, no lo sé. ¿Qué tal mi semana? Hemos ido al cine y hemos visto Pobres Criaturas. Bueno, bueno, bueno. Hemos chimilló. Bueno, pero para mí tú también estabas. No, no, claro. Estabas en Alma. Sí, sí, sí. Además, fuimos un poco recomendados también por Golden. Sí. O sea, nos puso una pistola en la cabeza y nos dijo tenés que ir. Y a ver, ¿y qué piensas? Mira, pues fuimos al cine. Además, yo no había visto nada de la película. Bueno, Pobres Criaturas resuena mucho porque tiene muchas nominaciones a los Oscars. La actriz principal es Emma Stone. Y nada, yo no sabía nada de la película. Solo sabía... Claro, tú los primeros 15 minutos loles, ¿no? Yo le estaba diciendo a la chimpa. Nos vamos. Literalmente le digo, ¿nos vamos? Nos vamos del cine. ¿Para qué más te iba a ver esto? Sí, sí, sí. Los primeros 15 minutos eran nos vamos del cine. Venga, darle en el brazo, en plan, ¿pero esto qué es? Digo, ¿pero por qué no nos hemos quedado viendo una Roncom o algo así? Chicas, pico, pico toda la película, ¿eh? Toda la película, digo, nos echan al cine. Con comentario del director. Sí, sí, sí. Tiki, 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 hablando todo. Digo, no entiendo nada, yo debo de ser corta. Esto es una crítica. Celia Scott. Cuatro años de CAP, comunicación audiovisual, para ver esta película y no entender absolutamente nada. Chicos, chicas, no he entendido nada de la película. No, Chim tuvo que salir y decirle yo, a ver, Chim, esto es una interpretación de cómo la mujer experimenta el mundo, no sé qué. Y dije, ¿más así tú crees? ¿Ah, sí? Pues yo no había entendido nada de eso. ¿Y tú qué entendiste? ¿Y tú qué entendiste? Esto es una crítica. Yo dije, esto está mal hecho, están romantizando la prostitución de repente. Sí, y dice, pues a mí esto me parece fatal. Claro, a mí esto me parece fatal. Una cosa, era necesario, no he visto ninguna crítica ni nada, por eso soy completamente una meba, ¿eh? O sea, es una cosa muy fuerte. Yo he dicho, he salido del cine y he dicho, va, es muy bonita visualmente, el universo me parece muy bonito, tal, como, o sea, bueno, bonito no es, pero visualmente bonito. Sí, sí. Atractivo. De repente hay un momento en el que se van a Lisboa, que eso es súper rando. Claro, yo le digo que el universo es como así de bonito porque en realidad es la mente de un niño, como un niño experimentando. Yo no he hecho todas esas análisis, ¿sabes? Yo solo salí y dije, ¿era necesario tener tantísimas escenas de sexo de Emma Stone o simplemente es un director que está un poco cachondito y quería ver a Emma Stone? La palabra cachondito como que me genera cosas. Cachondito. Cuando tú dices, estoy cachondito, no sé si me gusta. Pero entiendes el point, ¿no? Entiendes el point. Salimos de esa película y Chim y yo llegamos a la conclusión de que tenemos el encefalograma plano. No, no, 100%. Y Chim empezó un poquito de tablet. Yo dije que quería un poquito. Bueno, es que este concepto es buenísimo. Para autorregularlo. A ver, un segundo. Cuéntalo. Allá va, allá va. Conocéis el concepto niño tablet, ¿verdad? Niño iPad, iPad kit. iPad kit, en plan niño pequeño que sus padres dicen, cállate niño, ponte un poquito de tablet. Bueno, pues hay también adultos tablet. Yo soy un poco adulto tablet. Entonces yo a veces necesito, le pido a mis papás, si puedo tener un poquito de tablet, cuando quedo con ellos, les digo 10 minutos de meterme en Twitter, 5 segundos, renovarme de energía y tener otra vez ganas de quedar con vosotros, ¿sabes? En plan, necesito 10 minutos. Pero hay veces que no necesitas el móvil, sino que simplemente te sientas. Y me dices, Celi, hazme de tablet. Claro, porque yo cuando como, veo Storytimes, entonces para mí es lo mismo. Entonces yo es como, tablet, clic. En plan, cuéntame una historia. Y entonces yo digo, bueno, Goldemond, quien sea, tiene que empezar a contarle cosas a Chim y hacemos de tablet. Yo no interactúo. Simplemente la otra persona habla y Chim y escucha como para entretenerle. Somos como un canal de YouTube, pero en directo. Exacto. Sí. Y ya está. Eso es un concepto que las relaciones sanas tienen. Pues tenemos corte de TikTok. Parece como que se le ha apagado el cerebro. Se le ha acabado la batería. Recargue. Sí. Recargue. Es que me diste un poquito de tablet. Si no, hago de tablet. Se ha levantado de imperativa. ¿Verdad? Recargue. Entonces, nada, eso, que fuimos a ver Pobles Criaturas y más, yo creo que sois un normal, chicos. O sea, simplemente. En plan, yo tengo que ver, salvame de lux o algo así. Que lo que tienes que hacer es salir de la peli y decir, es una obra maestra. Y ya está, y quedas de puta madre. Nadie luego te pregunta. Eso me pasaba mucho en comunicaciones de visual. La gente entendía al cine. Vamos al cine, Doré, a ver películas en blanco y negro. No, ponme un story time de Mimi XXL. 100% con slime en la parte de abajo, si me aburro de repente. No, me preocupa no poder apreciar el arte. Yo sí lo aprecio, ¿eh? Chicos, yo hice el... ¿Os acordáis? Un programa que no es canon, que hicimos en el que nos pusimos a hablar de películas. Calla, no quiero hablar. Yo, si te soy sincero, no me acuerdo. Yo tampoco lo voy a decir nunca. Chicos, yo hice el bachiller internacional y tuve una asignatura que era solo, que hablábamos sobre qué era o no era arte. Y reflexionábamos sobre esa... Y entonces, ¿qué era arte? Morirte de frío. ¿Sabes? Y digo, ¿cómo yo era tan inteligente con 17 años y con 23? ¿Soy retrasada mental? De hecho, hay una canción de Taylor Swift que lo explica. How can I know everything at 18 but nothing at 23. Es que tengo 23. Vale. Bueno, entonces me siento así, sin más. ¿Ves cómo tiene todos los números? Perdón, ya está. Es verdad. ¿Qué más he hecho, chicos? He estado en Cantabria, he ido a ver a mi familia así como de sorpresa. Vale. Mi familia me quiere mucho. ¿Te quiere mucho tu familia? No, me quiere mucho. Ah, que no te quiere mucho. Es que me quiere mucho. Mi cerebro. Pof, mi cerebro, dos puntos. No, les he ido a ver tal y es como muy triste vivir lejos de tu familia. Además, mi madre sé que escucha el programa, mamá, te quiero. Reyes, eres la mejor. Sí. Además, ver cómo que se hacen mayores y yo no estoy allí. Oye, pero, por favor. Es como triste. Mis perros, todo. Es un poco triste. Hoy es día de recuperar radio a la pena. Sí. Sí. Pero me han regalado un pack enorme de Sylvanian Families. Entonces, puedo sustituir mi relación familiar que tengo en la vida real con la relación familiar de la Sylvanian. Entonces, ya está. Chicos, vuelvo a mi casa y de repente vuelvo a tener roles como si tuviese cinco años. Tengo 23, ya está bien. De un trabajo estable, soy independiente. Pero mi tía me regaló un pack de Sylvanian Families y venían, es de rica esto, venían cinco Sylvanian Families con coronas de princesa. Ahora, ¿peso neto? O sea, ¿cuánto cuesta más o menos eso? 35 euros. ¿Cómo? Virgen santa. O sea, ¿cuánto sale el Sylvanian? Pues no sé cuánto sale, haz las cálculos. Para kilos. 7 por 5, como a 7 euros más o menos el Sylvanian. Son chulísimos. Pondremos una foto en Radio La Pera barra baja. Tenías por ahí una foto de los Sylvanian como en tu cafetería de miniatura, ¿no? Sí, por eso lo subiremos. Sí. Vale, vale. Me gusta tanto la palabra Sylvanian. Sylvanian tiene algo, ¿no? Me gusta. Entonces, he estado cozy en mi casa, ha estado Venga Lloberto el fin de semana y yo montando al lado de la chimenea mi nueva furgoneta en miniatura. ¿Furgoneta en miniatura? Sí, me compró mi madre una. Pero Celia... Es la niña más caprichosa que me he encontrado. No, pero yo no le he pedido. Me la compro a mi madre. No, claro. Soy una absoluta amimada. Sí. Entonces yo, papá, prende la chimenea. Ay, ay, ay. Y mi padre prendió la chimenea. ¿Quién es la vida que me encantaría tener? Y yo me puse con mi e-book a leer, luego un ratito de Sylvanian Families y... Claro, es que es loco porque para tu familia, o sea, tu familia tiene que paralizar su vida durante un fin de semana porque la hija ha decidido que ese fin de semana va a subir a Cantabria. Sí, porque es como, mamá, quiero que me cocines tortilla, macarrones frescos, que me hagas postre, mi padre me hace bizcocho. Eso es algo que pasa un poco cuando vuelves a casa. Claro, claro. Es que siempre hablamos de la distancia. Si vamos a hablar de niños mimados, el niño mimado número uno de la mesa es Chim López. Mamá, papá, os quiero muchísimo. Son lo más... Son los mejores. Son los mejores. Pero los mejores, vamos. O sea... Yo además me pongo niñón. Tenemos por ahí un sticker que no voy a subir porque no se puede. Pero tengo un sticker de niñón. ¿Sabes cuál es? Odio A. Sí, sí, sí. Se pone que quiere un poquito de tablet. Odio A. Odio A. Entonces, ese no es... Bueno, es que claro... Le estamos haciendo ya más buena. No, no, no. Es una persona pública. Entonces, de repente, yo tengo esa cara de niñatón y estoy en ese mundo todo el rato cuando estoy en casa de Mallorca. Y tus padres te hacen la comida, la cena, el desayuno y casi que te duchan. O sea, vamos. No les faltaba. Literal. Y voy con un pijama que me va súper corto. Él sí. Como si tuviese 13 años. Y con la ropa de cuando ibas al colegio. Literal. Me recuerdas al TikTok de Darío que dice, mamá, hazme lubina hoy. Hazme lubina hoy. Y soy esa persona. O sea, literal, literal. Sí, sí. Así que... Continúa, Celia. Eso. Que nada, muy mimada en Cantabria. Muy bien. Y luego tengo aquí escrito que no sé si Chim te voy a sacar del armario. Más. No sé. Guau. Pero he puesto que me he enganchado a una nueva serie. No, no. Lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir. Esto es fuertísimo. Chicos, que me acaban de dar trabajo en directo. ¿Qué me estás contando? Qué bien, hija. ¿Qué bien? ¿Qué me ha llegado un correo? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Yo te pido un deseo. Beso. Ya está. Beso. Yo también fui a pedir un deseo. Tocad madera que la mesa es buena. Oye, no estamos hablando del mesón que tenemos, ¿eh? Tío Pepe. Hombre. La temporada pasada la mesa que se caía. Pero qué trabajo te han dado. Chicos, qué bienvenida que tengo trabajo para el 8 de abril. ¿Puedo leer el email? Tenemos shock para el trabajo del 8 de abril por un presupuesto. ¡Golm! ¡Golm! Contrato de confidencialidad también. Eso no se dice. Es buena noticia, pero ¿puedo saber quién es? Es buena noticia. O no puedo saberlo. Si no, no lo voy a decir. Golem, que te quita el trabajo. ¡Ay, muy bien, Golem! Sí. Pero estábamos hablando de quitar mi semana. Ah, es cierto. Acabo ya. De hecho, hablábamos de Yo, My, My. Eso. Bueno, no lo había dicho, pero ya lo he dicho tú. Perdóname. Bueno, disculpa. Nos hemos enganchado a una serie que es... No, no. Cuenta entero, Celia. ¿Por qué nos hemos enganchado? A ver, pues me he ido a Cantabria, me aburría y entonces un tío un poco pesado, no paraba de hablarme y yo, Celia. Es que esto coincide con nuestro ¿Qué tal la semana también? Sí. Todos, todos. Es que realmente influencia. Celia me dijo, tienes que ver esta serie que me he enganchado, no sé qué, no sé cuánto. Es una mamarrachada. Es como... Bueno, la venden como Polseros, Marmollas y Merlí. Sí, bueno, porque cualquier serie que sea un coming of age en catalán es Merlí. Bueno, es una serie de TV3 que se llama Yo, My, My. De Trescat. ¿Ah, es de Trescat, no es de TV3? Sí, no es de TV3. Ah, vale, pues de Trescat. Ajá. ¿Qué se llama? Yo, My, My, que es como Yo Nunca, básicamente. Yo Nunca, pero la protagonista se llama May. Entonces esa es la gracia, claro. Yo, My, My. Claro. Yo, Nunca, May. Yo, My, My. Que no lo había entendido. Sí. En realidad en catalán se juega el Yo Nunca, Nunca. Se dice así. Ah. Yo Nunca, Nunca, ta, ta, ta. Vale, sois un normal. Es buen título, ¿eh? ¿Sí? Es titulamen. Oye, que no entiendas, que no entiendas por dos criaturas, vale, pero que no entiendas esto. No, ya, es una serie también de cifragrama. Yo, My, My. No, Yo, My, My tiene. No, cuidado. Tiene profundidad. Tiene su metáfora, se estudiaría en CAP, seguro en narrativa. Yo diría que es una serie musical, no voy a atrever a decir eso. Bueno, es una cosa muy fuerte. Es una serie musical. Si os gustó Merlí, os gustan... Si os gustó Merlí, el piloto de Madrid al suelo. De Madrid al suelo, si os gustó, os gustará Yo, My, My. Es simplemente un grupo de siete niños. No lo he copiado, de hecho. Un grupo de siete críos, creo que son siete, que se van de campamento y tal, como unas colonias en la profunda Cataluña. La Cataluña profunda. Profunda. Oh, me. Eh, oh, ma, hoy. Y entonces, nada, pues es todo lo que pasa en esas colonias. Además, simplemente, si os gusta escuchar el catalán y si pensáis que Miki Núñez está buenísimo, os va a gustar la serie. Ah, sale Miki Núñez, bueno, bueno. Sale Miki Núñez. Sin camiseta, sale. Pero no tiene ningún sentido. Sí, sí, pero que no se corresponde el cuerpo que parece que tiene, rollo cuando está vestido, a cuando no está vestido. Miki Núñez tiene muchas sorpresas. Miki Núñez. No, pero es muy majo, me cae genial. Ahora, fuera de sexualizar a una persona, es... Oye, pero no estamos hablando de sexualizar, te puede gustar una persona físicamente. Todos los personajes. Ah, sí, lo usan todos. Bueno, pues a ver, ojo, ¿eh? Pero especial y concretamente... ¿Por qué? Claro, es que eso tiene que ver con mi semana. Bueno, pues ya está, eso es todo. Y luego, lo último que voy a decir es que he estado muy malita esta semana. ¿Malite? Muy malite, sí. Pobrecita mía. Y he estado muy mala de la tipa. ¿De qué exactamente? No saben qué tengo, ¿vale? No saben qué tengo. De la barriga. Yo creo que soy intolerante a la lactosa, pero nadie me lo quiere decir. Y nada. Yo tengo otras opciones, pero bueno. No se atreven. Entonces, nada, he estado un par de días mal, solita, triste, pero me han cuidado. Piscueda... Y ya está. Y esa ha sido mi semana. Vale. ¿Y ya? Sí, ya está. Hombre, bastante ha hablado, ¿no callo? Bueno, es verdad. Es verdad que se ha hablado bastante. Joaquín, te toca. Vamos allá, chicos. Porque yo, hablando de YoMaiMai, me lo cuento súper rápido. ¿De verdad? ¿Esta ha sido mi semana cultural? O sea, ¿qué me está pasando? He visto un montón de cosas. He visto, en número, YoMaiMai, Pobres Criaturas, The Book of Mormon. Que la fui a ver con Olem. Buenísima. Pero di lo que es The Book of Mormon. Es un musical. Es una obra de teatro. Una obra de teatro musical. Chicos, buenísima. Golden, ¿te gustó? Me encantó. A mí me la recomendó Golden. Él no la había visto, pero me dijo, tenemos que ir a ver. Y yo dije, venga, voy a gastarme todo este dinero. Bueno, íbamos recomendados, ¿eh? Ah, vale. ¿Cuántos costó? No te lo voy a decir. 35. 35. El número de Taylor Swift también. Me gusta... Bueno, o sea, sí, sí. Va a cumplir el año que viene 35. 35 y luego yo te digo ir al teatro por 12 euros y dices que no. Es que esto lo sacamos hace un mes. ¿Han no ido? No, ha sido gratis, de hecho. Ah, vale. No, no ha ido gratis. He visto. Yo, my, my, pobres criaturas de Book of Mormon. Así hablábamos, Golem. Sí. Otra obra de teatro. Otra obra de teatro. Y ayer fui a ver... Fui a ver. Fui a ver. Olovas, strangers. O desconocidos. Que no me gusta mucho el título traducido. ¿Desconocidos? Creo que pierde mucho. Creo que he llorado en todas, chicos. ¿En cuál has llorado? Hace un top 3. El ranking de más... De más a menos. Así hablábamos es la primera. No. Alovas, strangers es la primera en la que más he llorado. No voy a comentar nada porque luego hago spoiler. No sé si me ha gustado o no, ¿eh? Tengo como sentimientos muy encontrados. Entiendo las críticas. Pero es la primera en la que más has llorado. Es la que más he llorado porque lloré, lloré... Pero además ya venía. Como los tienes, ¿no? Los tienes lloré. Como los lloré. Y entonces, como ya venía, con todo el sentimiento revuelto, dije, venga, va, ahora ya me lo lloro todo, ¿no? Luego, seguramente así hablábamos, sería la segunda que más he llorado. Y la tercera que más he llorado es... Pobres criaturas. Yo mai mai. Por no entender. Yo mai mai. Yo mai mai. Sí. Ya está. O sea, que ya está. Que soy listísimo, ¿veis? O sea, yo... O sea, según entran las cosas, salen por la oreja. En teoría, todo el conocimiento que tendría que entrar, igual que entra, sale. O sea, es como yo lo ve. Porque, chime, cuando sale del teatro es como un poquito de tablet. No, es literal. Twitter, Twitter. No, es verdad que hubo un momento que cuando salimos de... Así hablábamos. O sea, salimos del teatro y yo le dije a Joaquín, ahora todo el recorrido en metro nos lo vamos a hacer en silencio. En silencio. Hay que pensar. Ya está. Y ching, con Twitter. No, tuve que ir a cuidar a una enferma. Refrescando los emails. Gracias. En fin, bueno, que es que ha pasado un montón de cosas. He acabado las prácticas, que no lo había dicho por aquí. Fíjate. Nada, que muy bien. Ya está. Eso fenomenal, ¿no? Eso fenomenal. Acabé reventado de corregir exámenes. Pero el mejor profesor, ¿no? Sí. Las cosas como son. Me hicieron unos detalles, unas cosas. Me quieren un montón en el Forges, que ya lo puedo decir, evidentemente, porque ya no estoy trabajando ahí. Os quiero mucho. Un beso, hombre. A todos los del Forges. Sois lo más. Me lo he pasado divino. Qué tira, no lo he dado. Un poquito de... No es glosias, pinta la vía. Vamos, chicas, es el Glossy Dream 205 y tiene Shimmer. Os va a encantar, purpurina. Como dijo Taylor Swift una vez, Shimmer. Continuemos. Hostia, no me lo puedo creer, ¿eh? He caído enfermo con anginas, antes que Celia, ¿eh? Quiero decir que todas las cosas que he dicho. Oye, ¿cómo vas con eso? Pues hoy me he tomado, ahora, antes de empezar el programa, mi último antibiótico. Es que me parece tan divertido que os cuente esto. Sí, me he puesto fatal. Me he puesto malísimo. Acabé las prácticas y ya estaban fatal. O sea, fue como que mi cuerpo dijo, ya está. Y tengo una noticia. Dame la mano. Tengo una noticia. Es que, ¿veis cómo suele que manifestar? Tengo trabajo. ¡Alegría! Gracias a la rubia insoportable que tenemos a la derecha. Y no es bueno, porque me lo he obtenido, Celia. Tengo trabajo. Hago tantas cosas bien, chicas. No es de profesor. Sigo buscando trabajo. De profesor, ¿vale? Este trabajo es el mejor trabajo del planeta. O sea, estoy muy contento. Me lo ha conseguido Celia porque me recomendó. Y tu talento también te lo ha conseguido, ¿eh? Y yo estuve hablando por teléfono con esa buena persona que me contrató. Y mientras estaba hablando por teléfono, se me ocurrieron algunas duditas como que era un ATP. No, ATP no. ¿Qué dices? ATP. ATC. ATC. Atención al cliente. Claro, ATC es atención al cliente. Tengo que aprender un montón de lenguaje todavía. ¿Es atención al cliente? Sí. Claro. Pues soy la hostia. Pero además no tiene ningún tipo de sentido. Están mal las siglas. Las siglas serán otra cosa seguramente, pero es atención al cliente. Ah, que no va a ser atención al cliente. Adri se ríe. ¿Tú sabes lo que es? No, no. Ah, vale. Claro, es que aquí todos vais de listos. ATC es atención al cliente, pero lo voy a buscar. Es atenta, coño. Literal. Pues eso, nada. Bueno, en fin. Y luego, fui a dar una masterclass en Pinto. Oye, pero ¿tu semana cuánto ha sido? Chico, es que he conseguido trabajo y entonces voy a estar subiendo y bajando a una comunidad autónoma distinta a Madrid todas las semanas. No te lo voy a decir a ti. A mí, dímelo, por favor. Sí, hombre, a ti te lo voy a decir. Pero antes de eso, realmente, eso, tuve que dar una masterclass en Pinto. Y tuve que darla sobre Radio La Pera. Ah, bueno, 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 bueno. Sobre esto no habías contado nada. No sé. Bueno, se lo habrás contado a tu novio Golden, claro, pero a mí no. A mí me lo contó un día que íbamos en el tren. Pero me lo dijo, o sea, me lo dijo como quien... Que nos han estudiado. Como si me estuviese contando lo que ha comido esa semana, ¿sabes? Que nos han estudiado. ¿Y qué es que nos han estudiado? Una clase de segundo de la ESO del colegio, Santo Domingo de Silos, de que desde aquí os mando un besito, tengo permiso para poder mencionarles. Nos han estudiado, han hecho toda su clase de plástica, estudio porque van a hacer ellos un podcast, nos han estudiado como referentes y nos han rediseñado el logo. Y entre todos el concurso, la persona que lo ganó nos han dado esto. ¿Cómo? Sí, sí, que lo ha traído. No entiendo nada. Mirad qué logardo de Radio La Pera. Es increíble. A mí me parece de un nivel de surrealismo. No, ¿y cómo está montado? Está como en 3D. Que está perfecto. Y aún me dice el profesor, Adri, me dice, bueno, no se ha impreso del todo bien. ¿Perdona? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa? Lo vamos a poner aquí atrás, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Sí. Bueno, para nuestra gente de Spotify, lo podéis ver en YouTube a la 7 y yo creo que vamos a subir una foto a Radio La Pera para abajo. No se ve ahí, ¿no? Sí, ahí lo estoy tapando. Adri, ¿ahí se ve? Ahí se ve, fenomenal. Subiremos una foto al Instagram para que lo veáis porque es chulísimo. Muchísimas gracias a todos los chavales de segundo de... Me dijeron, ¿me tienes que decir el Come Piedras o algo así? Un saludo al Come Piedras. Yo no sé qué nombres me dijiste, pero yo como no quiero promover el bullying, tampoco voy a decir Come Piedras. Pero después de decirlo dos veces, ¿no? Un saludo al Come Piedras. Que ya no lo vas a decir más. No lo voy a hacer. Pareces el de las 3.000 viviendas que sale ahora en TikTok diciendo, ¡ay, ahí viene el abuelo de muertos! ¡Ay! ¡La caga tobillo! ¡Eh, la de los tobillos negros! Bueno, en fin, chicos, cronically online, ¿eh? Cronically online. Que quiero decir un statement muy importante y ya acabo mi semana. Venga. Ha sido la semana que más fuerte voy a puntuar en Radio La Pera porque ha sido una semana excelente. ¿En serio? Sí. Y voy a decir que son nueve peras y media. ¡Oh! ¡Adiós! Con sabor a diez peras. ¡Adiós! Pero no pongo diez porque como buen profesor la perfección no existe. No, pero la excelencia sí. Y debería ponerse más diez. ¿Pero qué te ha pasado para estar tan contento? Estoy contentísimo. Me va todo bien. Menos esta mañana todo ha ido fenomenal. Es fenomenal. ¿Qué no le ha pasado? Coño, chica. O sea, ¿qué más quieres para ponerle más peras? Es verdad, ahí tienes libertad. Soy libre. ¿Qué más quiero? Nueve peras y media, no hay más. Ya está. ¿Sabes qué te digo, tío? Que me alegro mucho de verte ahí. No dejes de soñar. Golden, ¿tu semana? Mi semana. Vamos para allá. Efectivamente, Joaquín y yo fuimos a ver The Book of Mormon, un musical. Ay, ¿os repetís más que la joven? ¡Qué chula! Me dejas, que es mi puta semana, cállate, niña. No, es que hacéis planes y no me invitáis. Es que es muy fuerte. Uy, escupido. Llevamos todo el rato hablando de Jan Buxaderas, pero no hemos hablado del coprotagonista, que ahora mismo no sé cómo se llama. Buenísimo. También. Buenísimo, pero buenísimo. ¿Es el guapo? De hecho es que me encanta… No, ese es Jan. Ah. Me encantaría… Joder, es que me sabe fatal no decir su nombre, pero bueno, que los dos lo hacen increíble. Son lo más. Son lo más. Y la vez The Book of Mormon que se va. Yo la voy a volver a ver, 100%. Me pasaba con ese personaje que a veces veía cosas de Chim en él y a veces veía cosas mías. Total, somos los dos. Era como una mezcla de las dos. Estábamos todo el rato, eres tú. Y él, eres tú. La pesadilla de todas las nenas, ¿eh? Sí. Si tú ves al personaje, si tú ves al personaje, retirarías lo que acabas de decir. Absolutamente. Me enamoraría, ¿no? Algo así. Absolutamente sí. Yo sí lo creo. Pues como la vida. Bueno. Qué decirte, ¿no? Qué decirte que no sepas ya. Bueno, más cosas. Estuve… Perdón. ¿Qué pasa? Estuve en la presentación de la velada del año 4. Bueno, es que esto es muy fuerte. No, no, que de esta mesa Goldem es el más famoso ahora mismo. No, a los ídolos no vamos, pero a la presentación de la velada del año 4… No, no, voy a decir una cosa de mi semana y es que yo lloré a mucha gente para que nos llevasen a los ídolos y no hay forma de que Radio La Pera vaya a los ídolos. Chicas, dejadles en los comentarios de premios de ídolos. Qué vergüenza. No habéis invitado a los ídolos. No, 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 Celia, no pidas eso porque me va a dar una vergüenza. Qué vergüenza. Que no nos invita. Bueno, pues ya está. Somos las personas más irrelevantes de este país. Celia, pues pregúntate porque no te están invitando. A ver, ya lo sé, no tenemos talento. Vale. Bueno, entonces, fui a la presentación de la velada con Sequi en Barcelona. Un nivel de surrealismo, por cierto, una chica que se llama Bárbara me dijo que eras lo más. Me dijo, escucho Radio La Pera y eres lo más. Bárbara, eres la mejor tía. Y a Bárbara no se le olvidó algún dato más por ahí. Dijo Joaquín. Decir Ibai a pestañas, ¿no? A lo vací. Ibai a pestañas. Bueno, de repente hubo un momento en el que Sequi y yo pasamos por la alfombra roja. No quiero hablar de ese tema. Entonces tenemos contenido. Va a haber mucho contenido para el Out of Context. No, el Out of Context no. Pero es que no entiendo por qué te da vergüenza. Chim se está tapando las orejas. Me da una vergüenza. De hecho, mira, ahora que os tengo por aquí, quiero poner un trozo de siete segunditos del saludo que le dimos a Radio La Pera desde la alfombra roja. En la alfombra roja. De la velada del año cuatro. Claro, hombre. Un saludo a todos los Radio La Pera. Un saludo a Radio La Pera. Un beso. Adiós. Un saludo, chao. Un saludo, claro que sí. Tengo que decir una cosa. Cuando estábamos esperando para salir a la alfombra roja, Sequi me dijo, oye, vamos a decir algo de Radio La Pera, ¿no? Y yo dije que… No, Sequi es el mejor. Sequi es el mejor. Sequi va sin velos en la lengua. Yo dije, tío, me da un poco como de… Él es el que saca este proyecto adelante, si fuese por ti gole. O sea… No, no, absolutamente. Y yo dije, tío, no sé. O sea, como que estamos aquí y tal. Como que no pinta nada, pero pinta todo. Como que no pinta nada. ¿Pero pinta todo? Sí. A veces hay que hacer caso a tu instinto. No, no. Yo me desperté a la una de la mañana de… ¿Insonio? ¿Insonio? Insonio. Insonio. Y me metí en WhatsApp, vi ese vídeo y dije, no. Yo estoy volando. Chicos, yo me desperté a las ocho de la mañana y fue un jumpscare. Nunca me he levantado tan pronto. Hice así. Y vi directo de Ibai. Y que hayan dicho eso, qué vergüenza. Un saludo a Radio La Pera. Un saludo a Radio La Pera. Y además, los presentadores se quedan piesos. No, no, no quiero saber nada. En plan… Dicen, un saludo. Mira, ¿qué coño es Radio La Pera? ¿A quién le importa eso? Bueno, pues si es que me da igual. Me importa a mí, os importa a vosotros. Se acabó. Nada, chulo. ¿Qué sitio tan… Es un sitio de tantísimo ego. En plan, tú vas caminando y te vas pegando con el ego de la peña. O sea, es heavy metal. No, tiene que dejar asientos reservados. Sí. La gente, el más uno es el ego. Es una sección, sí, sí, totalmente vacía para el ego de la peña. Heavy, heavy. O sea, y luego hay mucha peña como… Es todo como muy parasitista. ¿Existe este concepto? Ah, te lo has inventado tú. Como muy parasitista. En plan, hubo un momento que llegaron… Que llegaron Paul y Lucas al evento. Sí. Y… Era una vibe. Ahí es… No, no. Ahí es literalmente Tonto el Último. Tonto el Último. O sea, el que… Pues tú sí que eres Tonto el Último. Que no le has dicho un saludo a Radio La Pera. A Lucas. Ah, y a Paul, y a Paul. Sí, sí, sí. A los dos. Estaba diciendo que ahí es Tonto el Último. En plan, el que no grabe un vlog, un vídeo para tal… Un vlog, ¿qué es? En 2002. Chavales, vais a meter conmigo cada dos palabras que diga. Eh, eh. Yeah, yeah. Bueno, más cosas. Ah, bueno, lo de la chica esta. Y ya está. Pues en general… ¿Qué chica esta? La verdad es que… Ah, vale, vale. Me dijo lo de Celia. Y es que en general, o sea, la velada como que impresiona mucho tal. Muchas cámaras, muchas luces. Pero son tres horas y media… De presentación, ¿no? De presentación. Que es un bajón luego, ¿no? Que yo estaba diciendo chiquito. Es que, bueno, luego hablamos. En la hora del té ya, si queréis… Ah, que… Hablamos en profundidad sobre toda esta movida. Vale, chulo. Pero ¿cómo fue tu experiencia de ir a Barcelona y todo eso? Ah, chulo, chulo. Eso fue divertidísimo. Y con Sequi me lo pasé fenomenal. Te quiero mucho, Sequi. Te mando un beso. Sí, sí, sí. La verdad que es súper chulo. Y yo otro, Sequi. Y no eres nada friki. ¡Guau! ¡Hostia! Claro, claro, esto también. Es que hubo un momento que… Porque Sequi escuchó el último programa de La Pera. Sequi, me siento tan mal. Lo siento. Y me dice… Tío, te lo tengo que decir. Me dice… Me ofende mucho que Celia haya dicho… No, es una broma. No pienso en eso. Que Celia haya dicho que solamente soy friki. No, eres friki guay. Como nosotros. Yo creo que es friki guay, 100%. Sí. ¿Tú eres…? ¿Tú eres…? Es un poco friki. ¿Tú eres…? No, Sequi. Pero es principalmente friki macho. Ayer nos montamos en el ascensor… Y le conté esto y me dice… A ver. No, a mí me sabe fatal haber ofendido a Sequi. Pero es verdad que Golden me dio una justificación que Sequi le dijo. Y a mí ahí eso me convenció de friki guay. Eso es friki guay. Sequi te escribí un mensaje, perdón. Sequi, el mejor. Pues un abrazo desde aquí. Más cosas. Fuimos a ver… Así hablábamos. Que es una obra que está ahora en el… Que ya lo habéis dicho. No, pero que es una obra que está ahora en el Vallenclan. Dirigida por… Lo tengo aquí. Chas Arana, Violeta Gil y Celso Jiménez. Eres tan profesional. Bueno, no, no. Es que… Lo sabe de primera mano. No te voy a decir. Te voy a decir. Entonces, claro. Digo esto porque pasó una cosa… Bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo que es una obra que tienes que ir a ver. Pero estaba enferma y entonces Joaquín me tuvo que sustituir. Sí, íbamos a ir Celia y yo y Celia ha decidido ponerse mala. El peor día de todos. Yo me emocioné mucho, Celia. De verdad. Me emocioné muchísimo. Aquí sí, Joaquín. Yo lloré. Bueno, Joaquín lloró y a mí… Yo se me pusieron los ojos llorosos. Yo me… Lágrimas de corazón. ¿Eh? Lágrimas de corazón. O sea, lágrimas de pasión. Bueno, que nos pasó una cosa que yo dije… Lol, qué cojones. Estábamos… Joaquín y yo ya llegamos y nos sentamos en nuestros asientos que estaban como más en el lateral, ¿no? Pegados a la entrada. Y cuando estábamos así sentados, de repente vienen por aquí dos chicas que yo entiendo que la… O sea, una era Itza Sorana, que es la directora. Ah, y tú ya sabías que era ella, ¿no? Yo sabía que era ella porque es la directora de Las chicas están bien. Claro. Sale también en Las últimas. Las de la última fila. Sí, sí, sí. Bueno, que no en Las últimas de la fila, que yo siempre lo he dicho mal. No. Las de la última fila es la serie esta de Netflix. Sí. Chula esa serie, ¿eh? Sí. Me gustó mucho. Sí, sí. Y bueno, salen un montón de pelis y tal, tal, tal. Pero el caso es que llegaron dos chicas, una de ellas era Itza Sorana y yo entiendo que la otra sería Violeta, supongo. Ah, no sé. ¿Violeta Magriñan, la de OT o cuál de todas? Sí, justo, la de OT, sí. Ah, vale. Entonces, de repente se quedaron como enfrente de nosotros y estábamos sentados así y entonces yo le dije a Joaquín, hostia, qué fuerte, porque esta chica es la directora. Sí. Y entonces de repente nos dice, Itza Sorana, perdonad. Y yo. Ya está, me han fichado. Yo, 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 yo. Y tú, perdona, me pegas un montón para actuar ahora mismo. Sal y haz lo que quieras. Y yo, hostia. Y nos dice, nada, mira, es que tenemos dos entradas para un poco más el centro de la sala y tal, por si os importa que nos las cambiemos, porque nosotros vamos a estar tomando notas y tal, y nos viene mejor este sitio pegado por la entrada. O sea, que los sitios eran buenos. Eran los mejores. No es que fueran los mejores, es que estaban pegados a la entrada, entonces ellas podían entrar y salir si tenían que tomar notas. Vale, vale. Ah, no, pero los que nos dieron sí eran los mejores. Sí, los que nos dieron eran los mejores. Los mejores sitios de la sala. Y entonces nos dieron un papelito, que bueno, eso lo puedo subir a Spoiler Sin Context. Nos dieron un papelito, que era la entrada, que ponía entrada para, dirección, tal, 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 tal. Y fue como... Que yo no le he hablado contigo, pero los dos que se sentaron al lado también serían importantes. Bueno, pues yo casi me sueno los mocos en su manga, ¿eh? Pues no lo sé, pero claro, estaban sentados con asientos reservados. Los cuatro que quedaban eran los cuatro asientos reservados. Ah. Y entonces yo le vi y tenía cara de señor importante. Parecía a Vallenclan, en persona, que venía a sentarse a ella. Ah, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y se sentó al lado y ya me... Hubo un momento en el que me miro en plan, ¿te ha gustado la obra? Porque yo estaba todo llorar y claro, es una vergüenza. Porque la obra pasa la derecha a la izquierda, entonces tú te vas moviendo todo el rato. Yo iba viendo la reacción de Golem, que iba haciendo si ibas sintiendo. Y yo la iba viendo. Entonces yo me giré y entonces el cuadro tenía que girar para allá y estaba... Pero es verdad que había como mucho misticismo, porque estaba este señor que yo estoy convencido de que era Vallenclan. Era, era, era. Y luego es que Hichasso y la otra chica, no los volvimos a ver. No se sentaron en otro sitio. Entonces fue como... No sé cómo decirte. Un ángel caído del cielo. ¿Verdad? Sí. Y no las volvimos a desaparecer. Fue como una señal, te lo juro. Fue bonito, fue bonito. En los teatros hay como una magia. Sí, que bueno. Nada, ya está. Y solamente iba a decir que esta mañana he estado escuchando el disco de Ariana Grande. ¿Qué te ha parecido? Pues llevo tres canciones. De momento la de Ibai me ha gustado mucho. ¿La de Ibai? La de Ibai. Y ya está. Y es que paso de enredarme más porque cada dos palabras estamos... Vamos con la siguiente sección. ¿Estáis preparados para el palique? Estoy preparada. ¿Estás preparada? Vale, pues vamos. I was born ready. Te has equivocado de podcast, ¿eh? El palique es en otro sitio. Eso es cierto. Vale, vamos con la primera noticia de la semana. Vamos con La Velada 4. ¿Qué cosas tenemos por aquí? Enviado Especial. Ah, Enviado Especial soy yo. Sí. Vale. La Velada del año 4. Este año es en el Estadio Santiago Bernabéu. Fuerte este concepto. Se veía un poco venir. No se veía mucho venir. Se veía venir todo. Escúchame, chavales. No se veía tanto venir. Por favor. Mañana va a hacer un estadio, yo qué sé, chiquito de la calzada. O sea, está todo el mundo ya haciendo estadio. Aitana, Lola, Indigo, Taylor Swift, La Velada. Ese es el problema, que lo estáis normalizando. Pero, chavales, pensad que es un streamer. O sea, si tú lo piensas conceptualmente, es un streamer alrededor del cual se ha generado todo esto y han conseguido reservar un Santiago Bernabéu que son entre 80.000 y 90.000 plazas. Tiene razón. O sea, ¿nos estamos volviendo locos? No. Sí, desde luego que sí. ¿Nos estamos volviendo locos? Sí, sí, nos estamos volviendo locos. Bueno, pues La Velada del año 4, este año, el 13 de julio, para verano. Muy mala fecha, qué calor. Es que no paro de pensar en el calor que va a hacer. Ya, pero es que eso está techado, le pondrán aire acondicionado y de todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ver, los combates. Agustín, 50 y no sé cuántos, contra Carrera. Bueno, no queréis pasar. Vas a decir los combates, el importante es Plex. Es que a nadie le importa todo. Rey de la pista, me hace risa por la gorra. Vaya bajón de combates. Sí. A mí personalmente el de las tías me parece increíble. Que sea, el de las tías ya dice mucho. El combate de las tías. ¿Entiendes, no? Understand. Yo pienso que Alana y la otra chica, que no me acuerdo de cómo se llaman, le van... Esto no está jugando muy a tu favor. Le van a pegar una ronda a Celine y a Nick Saxter, que no veas. Ah, vale. O sea, a las mexicanas le van a pegar una paliza a las españolas. Sí, 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 lo pienso, lo pienso, lo pienso. Me ha parecido un bajón de cartel, número uno, ¿vale? Número dos, el tema este del rey de la pista, lo que dices tú, el juego de la galleta. Chulo, chulísimo. Me parece una imagen, parece el juego de la galleta, ¿eh? Las cosas como son. Chicos, las cosas como son. Vale, vale, que sí, que sí, haz lo que quieras. Eres mi móvil en el suelo, o sea, no me jodas. Sí, cállate. Me parece horrible el cartel número uno y luego número dos, que simplemente haya un combate que sea el combate de las chicas, me parece ya de que, por el rancio, plan, ya está, velada, cuatro, o sea, cuatro veladas. ¿Tú te crees que en cuatro veladas no has podido conseguir más que cuatro tías para combatir y que encima las cuatro que vayan a combatir sean en el mismo combate? Amore, ya está bien. Hombre, en el mismo combate tienen que ser, Celi. No. Ah, no, perdón, no te había entendido. Claro, porque no hay dos chicas que tienen un combate para ellas. No, pero una chica contra un chico no puede. No, una chica y una chica han cogido a cuatro chicas, las han puesto en un solo combate, ni siquiera hay un... Bueno, pero por darle espectacularidad de repente es un combate doble. Sí, me parece muy bien, pero tío, no puede ser que de 18 personas que estén en el combate todos sean tíos. Pues va a ser el mejor combate, te lo digo. Sí, claro que... Pues es que encima eso. Eso es el problema. Y de las anteriores veladas... Si siempre son los mejores. De los mejores combates han sido siempre los de las chicas. Me parece que los eventos estos huelen a rancio ya, tío. Yo creo que podría, lo hablábamos el otro día, podría haber venido Ibai y haber traído como a dos celebrities top, o sea, ni siquiera tiktokers, porque se rumoreaba también Lola Indigo Marta Díaz, que lo dijiste tú, Celi, que eso habría sido increíble, pero tío, hay un... Dices, vale, no hay streamers, vale, pero trajiste a Bustamante. Exacto. De repente puedes traer a dos celebrities que sean super top, que sean guays, y te vienen y se pegan, ¿eh? O sea, que seguramente es muy difícil organizar esto y encontrar y tal, pero tío, si tienes que hacer el doble de esfuerzo, lo haces porque merece la pena, en plan, y que llevas cuatro veladas, que me estás diciendo que es posible reservar un Santiago Bernabéu y no encontrar a dos tías para hacer un combate. En el Bernabéu, ¿eh? Es que no me lo puedo creer, hermano, o sea, no sé, por eso, estoy un poco decepcionada porque pensaba que este año iba a ser distinto, pero once again, nothing changes, así es. ¿Te he dicho? ¿Lo último? Otra vez, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Pues sabéis, esto no sé si lo sabéis, en el directo, cuando anunciaron el, no sé si el primero o el segundo combate, en lugar de meter el grafismo que correspondía, metieron el grafismo de Plex. Que fue en plan, spoiler, ¿y se vio en el directo? No sé si se vio en el directo, pero claro, de repente, todos en el teatro, vimos lo de Plex y fue como... ¡Hala! Sí. Y ya sabíamos... Claro, que es como el main event. Claro, ya sabíamos quién iba a ser. Lex contra un hook, que nadie sabe quién es. Yo creo que la gente sí lo sabe, pero... Sí, pero más en Latinoamérica, el Mariana. El Mariana se llama, sí, sí. Sí, sí. Plex gana. Mi corazón, por favor. Ay, que lo he dicho, no. Perdona. Ay, que lo he dicho. ¿Te gusta Plex? Me gusta... Me gusta mi Plex, fíjate. La pregunta es, ¿a quién no le gusta Plex? Le gusta hasta mi madre Plex. Me gusta Plex. Que me dice un día, está saliendo un chico en el hormiguero, es bastante guapo, ¿sabes quién es? Se llama Plex. Es que me parece fuerte. Yo soy Plex, Ani. No sigo su contenido ni nada, yo solo he visto un par de fotos de él y digo, eres mi tipo. Es altísimo. Te iba a decir, ¿qué años tiene? Pues creo que tiene mi edad, ¿no? Es de 2001. Bueno, yo he hecho hasta 2002, o sea que voy bien. ¿Cómo que has hecho hasta 2002? Pues he catado hasta el... ¡Hasta el 2002! Más abajo del 2002 ya no. Joder, el 2002 me acuerdo yo. ¿Cómo? Yo me acuerdo perfectamente del 2002. Ah, sí, sí, 100%. ¿Cuántos años tenías tú en el 2002? Siete. A mí me dices un día del 2002 y te sé decir exactamente lo que estaba haciendo y lo que estaba comiendo. ¿Y a ti te gusta Plex? Sí, un poco. Ya lo he dicho, además. Sí, sí. Ah, vale, vale. Lo repartimos entre todos. Y además es súper alto, yo siempre digo que me llevaría así. Sí, más alto que tú, ¿verdad? Es altísimo el cabrón, ¿eh? Es muy alto. Pero el rollo 20 centímetros más grande. Es que no, es que seríamos los de Euphoria. ¿Qué? ¿Cómo se llama? El de Euphoria, el alto, alto. Jacob Pellordi. Jacob Pellordi y la chica, que no me acuerdo. Y la chica. Yo soy la chica y él es Jacob Pellordi. Un poco de Aliexpress, pero... Sí, tenéis un poco el rollo, tenéis un poco el rollo. Absolutamente. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de la velada. Bueno, lo de que ha dicho Ibai que no iba a haber alfombras rojas, que no iba a haber artistas invitados. Ibai, ¿qué pensáis de eso? Ha soltado que está cansado ya de las alfombras rojas, que está cansado de tal, de imitar streamers, que no va a imitar a streamers, que solo va a imitar a los boxeadores y a los más uno de los boxeadores y no va a haber alfombra roja. Que prefiere hacer una previa, rollo deportes profesionales, que esté él sentado con los dos profesionales hablando sobre quién cree que va a ganar, qué combate va a ser el más interesante, hacerlo más deportivo. No me tiréis de la lengua, no me tiréis. No, no, yo tiro. Es que qué ganas de llamar la atención, o sea, estoy segura que Ibai no lo hace con mala intención, pero amor, vas a hacer alfombras rojas, uy, qué hostia me da, vas a hacer alfombras rojas, seguramente dices esto como para crear un poco de tal, le encanta meterse en directo y decir como un montón de cosas para que la gente haga clips. Están muchas horitas. Que sí, pero dice chorradas. Están muchas horas. No, no, no lo estoy justificando, estáis muchas horas, chicos, tienes que parar ya también. Sí, dejar los streamers. O sea, conectaos una hora, una hora, y hacéis vuestra jornada laboral de una hora que está muy bien. A ver, parece que estoy en contra de los streamers, que es verdad, pero no va a mala intención, pero sí que es verdad que yo veo el clip y siento que luego igual me calla la boca y no hace alfombra roja, pero me parece muy raro que hagas un Santiago Bernabéu y no hagas una alfombra roja también, que sería ser tonto. Que siento que lo dice también como, literalmente de este programa, soy especial, soy diferente, no voy a hacer alfombra roja, paso de la fama, amor, te encanta todo esto y te va a encantar que la gente al día siguiente suba 37 fotos de que ha estado en la velada y en la alfombra roja, porque si no la mitad de gente no va a ir, o sea, y eso es así. No podría haberlo dicho mejor, muy bien. A veces una rubia tiene que comentar un corte descontextualizado de TikTok. Oye, pero yo tengo una pregunta, ¿alfombra roja es lo mismo que fotocall? Sí. Sí, eso es. Exacto. Sí. Vale. A ver, o igual él lo está llamando distinto y por ahí secuela, ¿eh? Claro, es que a lo mejor es eso, a lo mejor sí que habrá un fotocall, entiendo. No, él ha dicho que ni siquiera va a invitar streamers, o sea, él ha sido lo más radical del mundo. No, claro, él... Ha dicho, no voy a invitar streamers. Él a lo mejor no invita streamers, pero la empresa organizadora... Las entradas esas, no, él dice que no haya streamers, que las entradas esas se repartan en la gente normal, la gente en plan que va a comprar la propia entrada. Y que si los streamers quieren ir, que paguen. Exacto. A ver, que tampoco me parece... Bueno, no sé. A mí me encantaría que fuese así. Si lo que hace es eso... Bueno, pero ¿por qué? Porque también él está ahí por la comunidad. O sea, no sé. También es como volverse woke. Siento que no lo hace de corazón, sino para que se digan, mira cómo lo ha hecho. ¿Sabes? No sé, a mí me gustaría, no sé si a lo mejor que deje de invitar streamers, pero igual probar un evento en el que no haya alfombra roja me parece interesante. Sí, pero no en el Bernabéu. Ya, es que es como perder una oportunidad. No en el Bernabéu. O sea, si tú quieres hacer el evento... ¿Para qué hablas? Pues es que lo que me da un poco de rabia de Ibai es que siempre suelta propuestas para ver cómo reacciona la gente, en plan testeo, y lo hace. Y además nunca dice algo definitivo, nunca dice voy a hacer esto. Bueno, es un tío inteligente. De todas maneras, no nos podemos olvidar que el evento es un evento para que se streamee, no solo es para la gente que va en público. Entonces, tío, si no haces alfombra roja, se te queda el evento a medio fuelle. A mí me parece bien, porque la propuesta que ha puesto es hacerlo deportivo y de repente estar hablando sobre... ¿Pero cómo lo vas a hacer deportivo si la mitad de gente que va son unos mataos? A ver, es que tampoco podemos ir de lo que no somos. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, Celia. Sí, Golden. No, no puedes decir que la gente que va... ¿A quién te refieres? ¿A los boxeadores? Sí. Claro, que no son boxeadores profesionales. Que no es deporte profesional, es más un evento, pues no sé. Pero da igual que no sea evento profesional. O sea, es todo lo profesional que tú quieras hacer. Bueno, es verdad. Claro, efectivamente. Es cierto, es cierto, es cierto. Disculpen. No, no, no. Streamers, os quiero. Streamers. No, he dicho streamers, os quiero. Ya está. Bueno, pues ya está. Luego, ah, bueno, había una cosa en la presentación que es una cosa que a mí me resulta súper complicado de aguantar la mirada, que es el cara a cara, chavales. No, el cara a cara, chicos, hay un factor homoerótico en ese cara a cara. Pero, amor. Pero, por favor, me estoy volviendo loco porque hacéis eso. Además, es que da un cringe. No te quiero decir. O sea, si tú ves, o sea, lo voy a hacer en cámara, ¿vale? Es como que están así. ¿Con quién? A ver. Oye, pero estoy aquí. Ah. No, estás muy lejos. Y cuando... Están más cerca, hay más pique. Cuando les empiezo a dar vergüenza... Hay más, más, más pique. Mucho más. Mucho más pique. Pues no sé. O sea, es como súper complicado porque yo siento que les cuesta muchísimo como mantener la tensión, ¿sabes? Y aguantar la tensión. Las chicas es que se estaban riendo. Es que yo os entiendo, chicas. Claro. O sea, se estaban mirando y estaban... Es que así estaría yo. Pues luego se están dando unos palos. Me ponen con el plex. Se están dando unos palos porque la Celina ahora ha dicho que aguanta a todas las comunidades menos a la mexicana. Que los mexicanos, que gilipollas todos. Pero eso es por... Lo ha dicho Celina. Pues está súper mal dicho, por cierto, ¿eh? No, no. Y Alana ha dicho que le va a dar pa'l pelo. Hombre, tampoco es eso. No, no. Tendría tantas ganas de ir a la velada. Yo iba a partirme la cara con alguien. Mira la tía, ¿eh? ¿Cómo no? Escurría partirle la cara a alguien, te lo juro. ¿Qué prefieres, ir a la velada o ir a los ídolos? A la velada, a partirme la cara. Sí, sí. Sí, yo soy ese tipo de persona. Bueno, vamos con la siguiente noticia que nos estamos entregando. Antes de lo último, el cara a cara de Plex y el otro, ha habido un corte de TikTok que me ha encantado, que era los dos mirándose y es como, me pasa a mí eso con Plex y yo al acabar le preguntaría qué somos. 100% estaban tan cerca, es una cosa muy fuerte. Sí, literal. Vale, pues venga, vamos con la siguiente noticia que también tiene que ver con el mundo de los streamers. Joder, chicos, es que parece... Las tres, las tres, ¿eh? Las tres de hoy. No, parece que les tengo rabia. Las tres de hoy. Y yo, Juan y la sanidad. Nada, ha salido un corte de... Y yo, Juan, que a mí yo, Juan, la res, que me cae bastante bien. Sí, eso, Juan, ¿eh? Y se ha hecho viral un corte de él en directo, pues que ha empezado a contar, que ha ido al médico a pedir una cita porque se encontraba mal la espalda, tal, tal, tal. Y que cuando ha ido a pedir la cita, la persona que le estaba cogiendo la cita le conocía, supongo que de stream o no sé de qué. Y entonces que le ha hecho como una especie de trato de favor por conocerle y le ha adelantado la cita. Entonces este corte se ha hecho viral, como ha sacado un poco de contexto, más o menos, y la gente ha empezado a criticar, que si la sanidad pública... Que si mi madre tiene una operación de cadera y se la han pasado a julio del año que viene. Como cuentas esto, en plan que por ser streamer de tal, de mierda, por ser streamer, te adelantan la cita, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Es que en realidad de lo que está hablando es de una supuesta corrupción en la sanidad. Sí. Aparentemente pública. A no ser que la sanidad sea privada. Da igual. Pero igualmente tampoco está bien eso. Da igual. Hombre, es un trato de favor. Es un trato de favor. Sí, es un trato de favor, pero yo os lanzo la pregunta. ¿Qué diferencia hay si yo conozco al médico que el médico me cuele a mí? La diferencia yo creo es que lo cuente. Exacto. La diferencia son dos. Uno, que lo cuente. Dos, que su disculpa sea la disculpa de streamer. Tú le preguntas al chat GPT. Por favor, me das una respuesta de streamer a esta polémica que he tenido y parece que todos dicen, vale, pues esto, tal cual me ha dicho el chat GPT, tengo que hacer esto. Entonces, a raíz de todas las críticas que ha habido, que si yo, Juan, que si la sanidad pública, no sé qué, no sé cuánto, él ha contestado en stream y ha empezado a, pues eso, respuesta típica de streamer, a gritar. No, es que literal ha sido así, es que si sois unos borregos y os creéis todo lo que veis en internet, además con este tono, justo. Yo la verdad es que, o sea, no en el 100% nada mejor de las formas, pero estoy de acuerdo en muchas cosas que dice. Sí, pero tío, joder, o sea, hay que hacer una doble reflexión, ¿sabes? Es lo que decíamos antes, en plan, yo creo que vivís un poco en Narnia, en plan, la gente ve un corte y la verdad es que la gente también se flipa y sobre reacciona. A ver, escucha, es que es lo que te iba a decir porque también, o sea, como él lo cuenta, no lo cuenta en plan, chavales, ha pasado esto, abro streaming porque os cuento lo que me ha pasado, me han colado en el médico. Tío, estás muchas horas en streaming, estás hablando de tu vida, me ha pasado esto, hostia. Se ponen muy cómodos en esa red social. Sí, literal. Pero como lo cuenta para mí es importante, porque lo cuenta en plan casual, como lo contaría yo. Y luego también, para mí, el peso de todo está en el peso que se le da en Twitter y en Internet, ¿sabes? No, Golden, a ver, tú tienes que ser también un poco, tocar césped y vivir en el mundo real. En plan, él lo ha contado tranquilamente y a lo mejor se ha equivocado, no pasa nada. Sí, claro. Y lo que ha contado no es tan grave, pero bueno, la gente lo saca de contexto y también la gente se toma las cosas muy personales y pues igual si tu madre lleva siete meses esperando para una operación, tú ves eso y te da rabia. A mí lo que me da rabia es que él no pueda hacer ese ejercicio y pensar, lo que yo he hecho igual no está tan mal, pero entiendo que la gente de a pie, que tiene una situación totalmente distinta a la mía, pueda ver esto y le pueda sentar mal. Entonces, a la hora de tú hablar del tema, puedes decir, chavales, pues es verdad que igual lo que he dicho no es para tanto, pero entiendo que no todo el mundo está en mi situación y que puedas ver esto y te da rabia. Ya, entiendo, entiendo. Pero su respuesta es, oh, sois unos borregos, no sé qué. Y antes de eso, su respuesta es poner un tuit, entramos en directo y pone imágenes como de arcoiris y tal, no sé qué, o sea, que se toma sarcasmo la situación. Tío, realmente vives en un planeta ajeno a la realidad. Entiendo que la gente que te critica en Twitter también vive en ese planeta ajeno a la realidad porque se lo llevan todo a lo personal y parece que hay gente que está buscando la mínima cosa para ponerse a comentar en Twitter como si fuesen ellos la bandera del wokeismo, o sea, lo entiendo. Ahora, tío, Juli Nes, o sea, de verdad, si es que yo no me quejo en lo que tú estás diciendo, si es que a mí se me podría escapar y decir una barbaridad y luego lo pienso y digo, virgen santa. Es más, para mí, todas las polémicas que hay en internet es más problema la respuesta de después que lo que hacen en sí, tío. O sea, ¿cómo te tomas las cosas? Total. Tómatelo bien, eres ello, Juan, coño, tú eres la persona más sensata del puto planeta. Y no tienes nadie que te asesore. De verdad, oh, qué rabia. Y luego él ha dicho que era sanidad privada, pero bueno, para mí es el mismo cuento. Y además, el doble tal, tío, el doble privilegio de que encima tienes sanidad privada. Bueno, no, eso yo no estoy de acuerdo porque tú puedes apoyar la sanidad pública perfectamente y tener sanidad privada. No, pero yo no estoy diciendo que no la apoyes, sino, joder, que encima tienes la suerte, tío, de ir a la sanidad privada, en plan, que puedes verlo desde otras gafas. O sea, es que encima puedes entender, vale, la gente ha pensado que era sanidad pública, hostia, entiendo a lo mejor que esto pueda haber sentado así. Es que no hacen el doble tal, es como, yo creo que están tan endiosados y se piensan que tienen tanto como el poder de tal que parece que nadie les puede tocar. O que decir, me he equivocado, hijo, que no te van a cobrar, ¿eh? O sea... Es una cuestión de orgullo, tío, es una cuestión de tal. Y de no darles, como la gente, es verdad, yo creo que las críticas que reciben son muy agresivas, no darle la razón a esas personas que están siendo agresivas. Pero es que en general los ruidosos no son el gran porcentaje de la población. Claro, pero si lo piensas, sin los ruidosos no existiría la noticia de Juan, ¿sabes? Total, total, sí. Sin los ruidosos no existía la... Pero cuidado, que no exista la noticia de Juan no quiere decir que no haya un montón de chavales que vean eso y les parezca normal. ¿Me explico? O sea, que el error está igual. Claro, y que no te... O sea, que la pena es que te tengas que dar cuenta de que te has equivocado porque se vuelva súper ruidoso. Pero si es que la cuestión, chicos, para mí la cuestión es que... Para mí Juan no se equivoca en las primeras declaraciones que hace. En todo caso, estoy súper de acuerdo en lo que habéis dicho, se equivoca en cómo luego trata el tema. A mí que diga, oye, pues sí, pues mira, me conoció y me coló y ya está. Es que, chavales, o sea, me refiero... Sí, pero a mí es como luego lo dicen, en plan, a ver, os voy a contar cómo funciona la vida. Cuando la gente te conoce, te hace favores. Eso es lo que te digo, de que eso va a posterior. Eso va a posterior. Eso ha sido cuando lo estaba haciendo. Ha sido las dos veces, ha dicho lo mismo. Sí, sí, pero digo, o sea, me refiero no en las primeras declaraciones de cuando está contando como en plan casual lo que le pasa, ¿sabes? Sí, sí, ahí dice que la gente cuando te conoce tal... Sí, pero lo dice porque en el chat empiezan a poner no sé qué. Ya, no sé. Pero cuando, o sea, para mí eso no... O sea, eso te ha pasado a ti, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. O sea, equivocarte 100%. Y evidentemente, ojalá tener a alguien en el chat que te diga, Juan, tío, esto está mal. Pero yo tengo la sensación de que si alguien le pone, Juan, tío, esto está mal, él no hace la reflexión. Tiene que cancelarlo en Twitter para que él haga la reflexión... Y encima ni la hace. Y ni siquiera la hace. Eso es donde está la doble moral. Y creo que también hay un sesgo comunicativo en general de todo, porque esto lo hace Chocas y está haciendo trending topic cinco días. Y la reacción de Juan no ha sido una reacción muy alejada de cómo podría haberse comportado Chocas. Simplemente Chocas habría gritado más. Esa es la diferencia. Chicos, o sea, también creo que cuando vemos... A mí y yo, Juan, me encanta, me encanta su contenido, le adoro, me cae bien. Pero cuando se equivoca, se equivoca, tío. Al igual que me equivocaré yo, que yo no soy, vamos, ni un porcentaje de importante que Juan, pero igual que nos equivocamos todos. El problema es cómo solucionas. O sea, cómo... Hablando de... Yo lo único con lo que creo que te equivocas es con lo de que no eres igual de importante que Juan. Exacto. Totalmente de acuerdo. Hablando de streamers que se equivocan. Vamos con la última noticia, que para mí parece que la ha hecho una ía. Literalmente. O sea, yo la escucho y digo, nah, esto es un sueño surrealista que he tenido yo esta noche con cuarenta de fiebre. A mí te digo, tenemos hoy para todos los streamers. A ver. Vegetta777, por cierto, aprovecho para decir que se ha muerto Akira Tokiyama, Toriyama, no sé cómo se pronuncia. Llevo unos calzoncillos, lo voy a dar, lo voy a dar. Enséñalo, enséñalo. Llevo unos calzoncillos de Dragon Ball. Pero, Chime, por favor. Akira Toriyama es el ilustrado, bueno, el creador de Dragon Ball. No, creo. Ah, son chulísimos. Míralo, qué tío. ¿Pondremos una foto en spoilers sin contexto? Sí, la pondremos. ¿De Chime en calzoncillos? Sí, la quiero. Bueno, que en paz descanse. Bueno, Vegetta. Chime en calzoncillos. Que en paz descanse. Vuela alto, Chime en calzoncillos. Bueno, que Vegetta se ha cargado a un oso. Es que no me puedo creer esta noticia. Chicos, Vegetta77 ha asesinado a un oso. De verdad que soy yo con cuarenta y dos de fiebre. Ha contado un story time en el que, bueno, se había escapado un oso en Andorra. No puedo más. A ver, un oso. También nos viene a la cabeza un oso como el oso de hermano oso, que es así gigante, pero era un oso de un metro. No es un oso muy grande, pero no deja de ser una especie protegida. Un oso de un metro. Me sacan de quicio. Un metro y algo. No puedo más. Es chiquitín. Y resulta que él vio la noticia, estuvo toda la noche escuchando ruido en su casa, tal. La noticia de que el oso se había escapado de... De que un oso se había escapado del sitio de protección en el que lo tendrían. Y entonces dice tal, tal, lo ve ahí y lo ve escarbando al pobre oso en la basura, que ni siquiera estaba atacando nada. Estaba tal, bueno, no sé qué. Y a él le pareció que era un buen gesto de cara a sus vecinos. Yo sé que lo hizo con buena intención, en plan, a ver si este oso se carga a un niño de repente. O sea, quiero creer que va por ahí el punto. No, es que no, tío. No lo sé. Este tema a mí me pilla, o sea, me cabrea mucho, ¿eh? Y pilla un cuchillo que yo luego no he entendido la historia. Porque si tienes un cuchillo en la mano... Pero ¿cómo puede ser tan subnormal? Es que me voy a poner como un streamer. Chavales, me parece de las cosas más graves que hemos comentado en Radio La Pera. Porque es un animal que ni... O sea, perdón. Es que me va a salir mi cosa de Greenpeace. Pero, hermano... Imagínate al oso pequeño de hermano oso. Pero qué oso pequeño que me da igual. Es que es esa energía, ¿eh? En plan, que estamos hablando de una cosa muy grave, chicos. Pues le agarró con así, le intentó asfixiar y empieza a contar. Y le empecé a pegar golpes a ver si se asfixiaba. Pero, tío, es que me dan ganas de llorar. Literal. Sí, sí, sí. Es que no quiero ser más explícito. Y después había un contenedor como de escombros y ahí... Deja de contarlo. No, y vamos a cambiar de tema. Porque es que los streamers me sacan de quicio. Y ya está. Y literalmente ha matado a un oso. Bueno, y otra cosa que me parece heavy es que esto le pasó hace unos meses. Lo que pasa es que no ha salido el tema hasta ahora. Sí. Pero hace unos meses... O sea, dice que hace unos meses cuando le pasó como que le... ¿Y cómo cuentas esto en streaming? Le van a juzgar. O sea, ¿cómo...? Tío, chavales, se nos está yendo la olla. ¿Cómo puedes haber hecho esta barbaridad? Y encima ser tú la persona que coges. Te sientas en streaming y cuentas... Sí, he asesinado a un oso. Han pasado meses. Celia, pues porque si no lo cuenta él, lo va a contar la prensa. Vale, Golden, pero puedes contar... Tengo que contar una cosa muy fuerte. Lo he hecho mal, tal, tal. No, no, es que cuenta un historietam de... Ja, ja, he asesinado a un oso. Que has asesinado a un ser vivo. En plan, tú estás mal de la cabeza. Y que literalmente le va a caer un puro. Que espero que sea muy gordo. Porque ni siquiera ha sido en defensa propia, tío. No. O sea, has cogido, has visto un animal en tal. Y has ido y le has asesinado porque te ha salido de los cojones gordos. Es que es muy fuerte, chicos. Bueno, que es gracioso porque cuando dice que va a ir a juicio... En ese momento que no lo podían llevar a juicio... Porque estaba... Había una... O sea, estaban procesando el caso de una señora mayor. De una anciana mayor. Que claro, ahora lo sacas. Y efectivamente es la señora a la que Grefg quería desahuciar. No sé si lo hemos contado en Radio La Pera. Creo que no lo hemos contado. Es otra cosa también. Bueno, sí más. Simplemente Grefg que quiere desahuciar a unas... Es que, chicos, cortarme. A desahuciar a una señora mayor en Andorra. Vosotros cuando en 2014 se empezaban a hacer famosos los youtubers. Que eran los pedazos de frikis. ¿Os imaginabais que en algún momento estaríamos contando? Que uno ha asesinado a un oso y lo ha contado en Storytime. Y otro está intentando desahuciar a una señora de un edificio. Para especular con él. Es que es como... Y que ambos viven en Andorra. Es que es muy fuerte. Es que es una cosa muy fuerte. Es que es como... Es lo que os digo, chavales. Parece que es un relato que ha escrito una inteligencia artificial. Sí. Y Vegetta, 777... Es que encima Vegetta. Mató a un oso. Mató a un oso en Andorra. A puñetazos. Por cierto. Además, Vegetta no es el novio de Silvia 123 Bella. O sea, esto es muy fuerte. Y ha matado a un oso. Sí. Es que esto es muy fuerte. Con sus propios brazos. Esto es muy fuerte. Nada. Lo único que quiero comentar es que... O sea, nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de Vegetta que ha matado a un oso. Porque es que parece mentira, chicos. Es que no sé. Y es que nadie está hablando de eso. Yo no lo veo en redes. O sea, lo he tenido que encontrar en TikTok. Sí, sí. Es complicado. El hecho es, no sé. Es que es la reacción. Surreal. Surreal. Bueno, chavales. Poquita cosa más que comentar. Demasiado. No, me he alterado muchísimo. Lo siento, pero es que estoy... No, no. Es que es para alterarse. Si os parece, vamos a seguir con el programa. Vamos allá. Lo del título. Bueno, a ver. Lo del título. Esta semana vamos con Soy tan especial. Es que somos tan especial. Me siento tan especial. Bastante divertido porque esta semana nos hemos hecho los tres un autodiagnóstico. Sí, resulta que los tres tenemos el síndrome de KNK, que no sé muy bien las siglas de dónde vienen. De canca. Que es... ¿Sois más canca o más pajas? ¿Qué dices? ¿Más paja o más canca? Sí. Bueno. No entiendo nada de lo que decís. Pues te falta la pija y la kinky. Bueno, el síndrome este es un síndrome que se ha inventado un fulano que se llama Tomás Navarro, que ha salido en el ABC. Y es un síndrome que cuenta la necesidad de sentirse único y especial. ¿Vale? No, entonces, ¿cómo de acuerdo estáis con vuestro diagnóstico? Autodiagnóstico. O sea, ¿este síndrome dice que te sientes demasiado especial y único? No, es como el síndrome de tener como la necesidad de sentirse especial y único. Ah, la necesidad. Claro. Muy bien. Yo tengo canca agudo. No, no, sí, tiene canca agudo. Agudo crónico, agudo crónico. ¿Crónico? Vamos. Yo, solo yo, ¿no? Sí, tú. ¿Vosotros no? Sí, ¿mates vídeos en YouTube contando tu vida? El tampoco, el tampoco. Y tú tampoco, seguramente no tengas tampoco, amor. Es verdad que tú tampoco, ¿eh? Ninguno de los tres tenemos, solo yo agudo. Yo creo que Chima especialmente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras escuchamos el siguiente audio, te puedes ir retocando los labios. ¡Oh! Gracias. Algo que me hace sentirme súper superior al resto es cuando hablan de algo de lo que he tenido una hiperfijación hace como una semana y entonces todo sobre ese tema y entonces hablan como, oye, ¿habéis visto lo de Jeffrey Epstein? Que fue mi hiperfijación de la semana pasada y yo literalmente me he visto el documental ocho veces, me he visto los vídeos de Marta Caballero, todo ocho veces, me he visto todo ocho veces mínimo porque estoy obsesionada, pues eso. Eh, sí, soy yo. No, no, Goldem, ¿te has cambiado la voz? Soy yo con un filtro de voz, lo reconozco. Que me pillen preparada es la cosa. Es la cosa. O sea. Literalmente es que me pillen preparado. Exacto. Y tú ya estás cocinado de repente, es que estás al horno. Y dices, ahora sí, este es mi tema. Y dices, ay, ay, ¿estáis hablando de el nuevo disco de Taylor Swift? ¡Ah, entonces! No, pero ¿entendéis? O sea, ¿entendéis el concepto? Lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y te sientes tan especial, te sientes tan superior. ¿Quieres hablarnos sobre tu síndrome de KNK? Sí, claro, os voy a hablar sobre mi síndrome, porque me obligáis. Yo tengo la sensación, o sea, a ver, no es ningún secreto entre vosotras y yo, que yo tengo la autoestima un poquito baja. Oscila, ¿eh? Oscila. Pero es un poquito baja. Un poquito pendular, ¿no? Sí, o sea, como, bueno, pendular, ni me hablas a hablar que no he hablado todavía en la semana sobre el péndulo, que era una cosa que tendríamos que ver. Se nos ha olvidado lo del péndulo humano. Si os portáis bien, en el próximo os lo contamos. Anda, que os vais a quedar vueltas. La cosa, que yo tengo baja autoestima, pero tengo el ego bastante subido a veces. Entonces... Es como una especie de contrapeso, ¿no? Esto es problemático. Pero el ego por los suelos, pero el ego por los cielos, Belén Aguilera. Telma y Luis, no la canción que ha sacado hoy. Pero eso no lo dicen Telma y Luis, ¿no? No, la verdad que... ¿Canta en catalán? No, canta en julieta en catalán. La julieta. Y ella le estribillo un poquito. Claro. Sí, muy bien. Entonces, a veces tengo el ego bastante alto. Entonces, yo tengo un poco la sensación de, si lo planteamos en el terreno amoroso, todo el mundo está enamorado de mí, en el fondo. No, es que es una cosa. Pero además, esto es insoportable. O sea, Chim se piensa, y os lo digo de verdad, que él iría a la velada, conocería a Plex y sabe perfectamente que Plex se enamoraría de él. Pero estamos hablando de Chim, no de Celia. No, no. Lo creo al 100%. Pero que lo cree de verdad. Estoy seguro. Pero luego a la vez, no lo creo. Pero si tú eres igual en ese sentido. Que yo no soy igual. Mira, ayer Chim hizo algo muy de este estilo y me dijo, me estoy convirtiendo en Celia. ¿Qué hiciste? Perdón. No me acuerdo, pero sí. Perdón, sí, algo de eso. Sí, no se puede contar. Son secretos de la velada. Te ha afagocitado y ahora eres tú. No es verdad. Tengo la sensación de que hablase con quien hablase, sería como, sí. Pero luego no es verdad, chicos. O sea, luego en sí no es cierto. ¿Sabes? Es que tampoco quiero dar esa imagen porque luego en mi cabeza no es tan así. Es como que lo creo y digo, pero en el fondo tú tienes dudas, ¿verdad? O sea, tú en el fondo, tú te estás rayando. En plan, la otra persona se está rayando, le estoy gustando yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es esa movida. ¿Qué pasa con todos los tíos sugeros? Y luego me dice, hola. Y yo digo, pfff, es que cómo no me va a gustar. ¿Ha habido casos en los que luego les has gustado de verdad? Sí. ¿Se pueden dar nombres? Sí, están en esta mesa los dos. ¿Los dos únicos? No, no son los únicos. ¿Se pueden dar nombres? No. Hombre, vamos a ver, espero que no seamos nosotros únicos. No, pero de hecho, bueno, se podría decir que se ha mencionado en este programa, ¿no? No. Bueno, sí, no sé. ¡Oh, es verdad, es verdad! Sí, hay casos, hay casos y casos. Se han dado casos, ¿no? Se han dado casos. Ay, el canca, ay, el canca. ¿Quieres que distensemos? No, 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 puedo seguir. Ah, vale, puedo seguir. Yo, es que claro, me da un poco de miedo decir como lo de soy tan especial, me siento tan no sé qué, porque tengo la sensación, o sea, esto es lo típico de yo soy el primero que habla de este tema ahora, entonces me siento mal, o sea, me hace sentirme como mal, porque os estoy contando y siento que soy peor persona cuando os cuento esto. ¿Pero que sientes que eres peor persona por creerte especial? Por decir esto, en plan, tengo un montón de ego, por creerte superior de alguna manera. ¿Qué cosas crees tú que te hacen sentirte especial? Ay, yo ahora vengo con el equipo, ¿eh? Yo creo que soy una persona guay, en plan, yo... Ayer me dijiste que a ti te encantaría conocer a una persona como yo. Como tú. Claro, eso es tener muchísimo ego, ¿me explico? Entonces, cuando tú se lo dices eso a alguien, en general en la vida tú tienes que ser humilde, porque te educan a que tienes que ser humilde, y yo soy la... Bueno, no puedes decir que soy la persona más humilde. No, ya iba, ¿eh? Iba a decir que soy la persona más humilde de este programa. No, no, de este programa iba a decir del mundo. Del mundo, en general. No, yo me considero bastante humilde, o sea, yo creo que muchas veces... ¿Sí? ¿Qué dices, Jim? No digas eso. Soy humilde, soy humilde, yo creo que sí. O sea, yo no estoy como todo el rato diciendo, mira, la de cosas que conozco a mucha gente que también tiene un ego. Pero yo también lo tengo. Digamos que a lo mejor estarías en el puesto 3.000.500.000 de humilde en el mundo. O sea, yo hay cosas en las que, pues como van a decir los Radio La Pérez, me siento superior momentáneamente. ¿Pero en qué? Di ejemplos, a ver. ¿En qué cosas me siento superior? Que estás siendo como muy... Pues yo creo que la gente me trata de tonto y yo no soy tonto. ¿Sabes lo que te quiero decir? La gente se piensa que yo... que Madrid es muy moderna, pero... La gente se piensa que, ay, qué tontín, qué mono, y luego yo soy... no, soy así. Entonces, claro... Si la gente... esto sí lo voy a decir. Si la gente te conociera de verdad. Si la gente supiera cómo eres de verdad. O sea, Chim desde afuera todos pensáis, es tan cute, es tan mono, es tan quirky y es literalmente una víbora. Pero Celia, es que podrías estar hablando de ti, claro. Es que podrías estar hablando de ti. Sí, Millón, literal. Somos así. Pero entendéis que esto decirlo en alto, todo el mundo va a tener una mala opinión sobre mí, pero es que en el fondo tengo la sensación de que todo el mundo es así. No. No, no, yo creo que concretamente eres especial. Yo creo que tu caso es en sobremanera. No, porque no te lo esperas. ¿Tú crees? No te lo esperas. Es que hay peña a la que se lo ves venir. En plan, tú ves a gente y dices, vale, sí, o sea, sí, tú lo que tú quieras, pero estás con tu papelón. Es que yo no es que me considere... Es que lo tapas muy bien. Falso. No, pero tú luces inocente. Pero a mí me sale de corazón. Tú lo haces en la intimidad. Claro. O sea, yo cuando pillo intimidad es como, te voy a contar. O sea, tú en tu cabeza, ¿eso debe ser? ¿Eso debe ser? No, no, que tú estás viendo Instagram y estás diciendo... Bueno, es que los chats privados que tenemos chimi. Es que me sabe tan mal que la gente sepa eso de mí. El día que tal... No, no, ese día se acabó. Sí, sí, sí. Que estáis hablando de los streamers y pollas. No, sí, ni streamers, ni que streamers. Ni streamers, vamos, que se quiten los streamers. Pero si es que lo más divertido es hablar de Pepa, la del quinto. Es que eso es lo que es divertido. No es hablar de Lola Lolita. O sea, eso no es lo divertido. Lo divertido es hablar de alguien al que te puedes cruzar de repente. Tenemos... Pero mira la cara de malo que se le ha puesto. Se le ha puesto cara de demonio. Pues soy un cabrón. Las cosas como son. Soy un cabrón. No pasa nada. Acordados de esto para el empleado del Miss, ¿vale? Eso. Entonces, simplemente te sientes especial por... Por tantas cosas. Es que mi amigo más humilde, es que no me lo puedo creer. Literalmente mi amigo más humilde. Es como una vibe, simplemente... No sé explicarlo, no debería haber empezado yo. Tienes que sentirlo. No te preocupes porque ahora Celia te va a relevar. Vamos a escuchar el siguiente audio. Justamente me viene súper bien esta pregunta porque vengo de donar sangre y no hay cosas que me haga sentirme superior al resto que donar sangre. O sea, gracias a mí alguien va a vivir. O sea, si no me puedo sentir superior con eso, ¿con qué me voy a sentir? Dilo bien fuerte. Me suena muchísimo la voz de este chico. ¿Sí? Pues después te he enseñado la foto. A ver, enséñamela. Igual le conoces. Que te lo tengo en modo avión. ¿Que donáis sangre vosotros? He donado, pero llevo tiempo sin donar. Yo tenía apuntado en la lista de esta semana de tareas donar sangre. A mí me encantaría, pero no puedo. No, tú no puedes, es verdad. No puedo, no puedo. Es verdad. A mí me hace sentir superior, ¿eh? En plan... Pero es un sentir superior distinto, en plan... Yo soy normalmente correcta. Vamos a ver, para que yo me haga una idea. Tú eres el perfil que va a donar sangre y se deja puesta la tirita para llegar a un sitio y poner así el brazo y que vean que has donado sangre. No, es verdad que no hago ese tipo de cosas. O sea, no, fíjate que acabo de decir una cosa que es mentira. No me siento así porque yo hago cosas en plan altruistas y luego no os lo cuento. ¿Cuántas cosas en tu vida has contado en el programa de la pera que luego son mentira? No es verdad. O sea, esto es una cosa... No, pregunto, pregunto. Esto es recurrente. ¿El qué? Que tú me digas, ay, pues yo soy así. Y a los 15 minutos estoy mintiendo. Chicos, desde el minuto 56 se ha abierto la librería porque nos estamos poniendo finos filipinos, amores, ¿eh? A ver, continúa. Yo se lo estoy preguntando. Estoy hablando en plural, pero me estoy refiriendo a gole, me voy a tocar. Venga, Celia, pues cuéntanos. Entiendo este sentimiento, ¿eh? Pero no sé si me pasa mucho. O sea, sí que es verdad que cuando haces como un alto... O sea, yo creo que este chico se refiere a sentirte superior, pero más como mejor persona moralmente, ¿sabes? Claro. Yo, por ejemplo, sí que me siento eso respecto a vosotros, por ejemplo. Yo, pues, soy donante de médula, dono sangre... Acabo de decir, hay un montón de cosas altruistas que no os cuento. Soy donante de médula, ayudé a un abuelo a cruzarla de la calle, dono toda mi comida, yo no como y se lo doy todo a los pobres. Tengo el sentido de la solidaridad. Desarrollado. Fíjate, fíjate. Pero, bueno, no es una de las cosas que más superior me hace sentir. A mí me pasaba una cosa y es que yo, desde que era pequeña, siempre me han tratado un poco como gifted kid. Ajá. ¿Sabes cómo se dice? Talento. No, no. Como la señalada, ¿no? La elegida. No como muy talentosa, porque nunca he destacado nada, ya lo he dicho muchas veces, pero como una niña especial. Como un regalo de Dios, ¿no? Como que era especial. En plan, un ejemplo. Es que, chicos, a mí en las notas, cuando yo iba primero y segundo de primaria, mi profesor estaba enamoradísimo de mí, en plan, yo era lo mejor y me ponía en las notas, en plan... El privilegio de ser rubio y ojos azules. En las notas de clase, en plan, Celia es una niña súper... Un día os lo tengo que enseñar porque es muy fuerte lo que me ponía, ¿eh? Es una niña súper talentosa que no deje de leer ni de escribir porque va a tener un futuro súper prometedor en ese sentido, tal, tal. Y luego, en radio la pera. Donante de médula. Ya ves tú. Entonces, como que desde pequeña nunca he tenido ningún talento, pero sí que es verdad que la frase que más me han repetido en mi vida es, eres muy madura para tu edad. ¿Vale? Buah, yo te lo decía todo el rato cuando te conocí, ¿eh? Sí. Entonces, como que siempre se me ha repetido que hacía cosas muy... Chin, vuelve, estás... Estoy, estoy, estoy escuchando, ¿eh? Como que hacía cosas que para mi edad... Chin, shit. Chin, dale la pasita. Te te saco un poquito. Como que hay cosas para mi edad adelantada, ¿no? Pues eso, aprendí a leer muy pronto y leía muy bien muy pronto y escribía bien muy pronto. Eh, luego, claro, cuando lees muy... ¿Escribías bien de caligrafía o de reacción dramática? Eh, no, de escribista, eso nunca lo sé cuando, pero sí. Me publicaban en la revista del colegio, tal, hacía como ese tipo de cosas. Entonces, eh, cuando tienes seis o cinco... Yo aprendí a leer con cinco años. Cuando lees con cinco años muy bien es súper guay, pero si tienes diez años y lees bien, pues amor, ya no es nada especial, ¿sabes? Entonces, siento que a mí con el tiempo me va pasando eso. En plan, pues cuando tenía diecinueve años, pues eso, mi manera de ser o tal, igual era como muy madura para mi edad, hablaba bien, tal, no sé qué, y a mí eso me hacía sentir especial. Pero a medida que me voy haciendo mayor, tengo veintitrés años. Se te acaban las cosas, ¿no? Ya no me hace especial ser madura para mi edad porque ya tengo que ser madura, en plan, ya soy adulta, ¿sabes? Entonces siento como que se me está pasando el arroz. En plan, yo siempre como que he tirado mucho de mi personalidad, de mi madurez, mi templanza, a la hora de tomar decisiones, es que, como que... Y eso te hacía especial porque era algo que no se esperaba de ti, pero ahora se espera de ti porque eres adulta. Exacto, pero ahora se espera de mí porque soy una persona adulta, entonces siento que va pasando el tiempo que ya no tengo nada que me haga como muy especial, ¿sabes? Como que me siento ya vieja. Chicos, me va a salir una cana mañana, fijo. Entonces no... Como a Golden. Oye, pero es que tenía que salir, ¿o qué? Sí, siento que ya no hay nada que me haga especial, ¿sabes? Como que yo siempre me he sentido superior, en plan... Pues yo veía a los niños del coli y decía, ¿sois unos niños? Elia, o sea, sí, eso lo puedo entender, pero eso es mentira. O sea, tú en tu día a día tienes tantos momentos de... Gracias, porque pensaba que iba a quedar yo aquí como la persona más egocéntrica del planeta. No, 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 no. ¿Qué? Todos. En el día a día tienes... No, no, los tres, partiendo de la base de los tres aquí, ¿eh? Pero tú en el día a día tienes tantos momentos de sentirte superior... Sí. No te lo puedes... De hecho, probablemente seas la que más tiene de esta mesa. Pero que tenéis en contra de mí hoy. Yo no voy a hacer... La vida no es una competición, ¿vale? Sí, creéis que soy yo. Hay que ser un poco más honestos, chicos. Más que nada porque yo me he pasado de honesto, entonces ahora hay que compensar. Pero yo me quiero superior porque me quiero pues eso, como más lista que el resto o tal, pero por... Tiene mucho que ver por la edad que tengo, ¿sabes? En plan, soy más madura que tú y tienes 28 años. No, ya está, no pasa nada. ¿Qué quieres decir? Decidme cosas que igual no estoy siendo self-aware, dime. No, pero yo... O sea, no digo que seas la... Sí, sí, lo has dicho. La que más especial... No, no estoy diciendo que seas la que más especial se siente. Estoy diciendo que eres la que más lo manifiesta. Pero porque yo, claro, sí, pero pues es lo que acabo de decir, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con la edad. En plan, me... Y ahora, cuando veo gente más joven que yo, pues gente que triunfa con 15, 16, 17 años, digo, claro, es que yo ya no... O sea, en cuanto más mayor me haga... Siento que una de las cosas que más especiales me hace es ser como soy siendo joven. Cuando deje de ser joven y ser adulto es lo que se espera de ti. Y ahora ya vamos a... Fuera de bromas. En el sentido, muchas veces es una careta. O sea, cuando la gente tiene mucho ego, por ejemplo, a mí me pasa, es una careta, evidentemente, porque yo en el fondo, fondo no lo siento, ¿sabes? Es un poco como tú te manifiestas al mundo. Pero sí, es como raro. Entonces es un poco como tú te pones una barrera, un disfraz de cara al mundo de... Soy tan así, pero luego... Tienes una babilla aquí. Es el peor día de mi vida. No, sí, 100%, 100%. Yo estoy súper de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero yo quiero que desarrolles, Golden, que sí, que yo en mi día a día me siento como más lista que la gente. ¿O qué es lo que sientes de mí? No, más lista no, pero yo siento que tú... O sea, tú te relacionas con el mundo como si tú tuvieses un aura. Sí, ¿no? Sí. Y algo que la gente se lo crea. No, o sea, tú vas paseando por el mundo con un aura. ¿De que soy especial? Sí, porque la generas. ¿Qué creéis eso? Sí. Ah, me interesa esto. Desarrollar. Así es como se te ve. O sea, tú te relacionas así con el espacio y con las cosas. Como que me creo especial y distinta. No que te lo creas en plan... Pero luego soy la persona más básica, no lo pienso. Pero que no tiene nada que ver con eso. Seguramente tenga mucho que ver con el refuerzo que te han hecho a ti a lo largo de tu vida. Y entonces tú ya directamente el mundo te ha dado ese input y tú te relacionas con el mundo de esa manera, ¿sabes? Hacia afuera. Ya, porque a mí siempre me han hecho sentir que yo era diferente. Claro, entonces tú ya... Chicos, mi frase favorita cuando tenía 15 años era, lo que te hace diferente te hace peligroso. ¿Divergente? Sí. La tenía puesta en el banner de YouTube. ¿En el banner de YouTube? En el banner de YouTube tenía puesto, lo que te hace diferente te hace peligroso. Sí. El otro día leí un tuit que es, si no dabas cringe con 13 años, luego lo das toda tu adultez. Buenísimo. Es una cosa muy real. Sí, 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 sí. Pues se nos está alargando, ¿eh? Pues es que yo no doy mucho cringe con 13 años. Bueno, yo he dado cringe toda mi vida. Vamos a dejarla ahí. Venga, pues escuchamos el último audio. Hola chicos, os cuento. Yo estudio Bellas Artes, ¿vale? Entonces me ha pasado un montón de veces y a día de hoy me sigue pasando de que cuando se lo cuento a la gente me digan, ¡ay, pues yo también dibujo! Y se me ponen a enseñar un montón de dibujos que yo pienso para mis adentros, ¡madre mía! Yo eso lo hacía con 12 años y lo peor es que les tengo que decir, ¡ay, sí, sí, me encantan! ¡Qué bonitos! Y pues nada, ese es el momento en el que yo siento que, bueno, porque soy un poquito mejor que los demás. Un beso. Perdón, mi momento más humilde es cuando de repente todo el mundo se quita las caretas. Claro, ahí es lo que me ha pasado a mí. Yo me he quitado la careta el primero. Claro. Esto es como, mira, vamos a hacer una orgía a todos y yo... ¿Qué ha saltado el boli volando? Es que le he dicho orgía y ha saltado el boli volando. Eso es como, vamos a hacer una orgía a todos, pero yo soy el primero en desnudarme. Y os habéis quedado todos vestidos y yo desnudo y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque parece que los demás no tienen eso, pero de repente te das cuenta de que todo el mundo... Yo siento que todo el mundo es así. Sí. Bueno, pero no hablábamos de mí. Esta tía, por favor, que le diga, ¡amore, me encanta! ¡Guau, qué bien dibujas! A mí me pasa esto con los vídeos de YouTube. Yo veo vídeos de chiquitas que hacen vídeos ahora y digo, ¡amore, eso lo hacía yo con 12! O sea, 2024. ¿Se pueden dar nombres? No. No, porque son cercanas, no se puede. No, pero es verdad, digo, hay vídeos que yo veo y digo, sí, me pienso que mis vídeos son mejores. ¿Creéis que la gente escuchará Radio La Pera? Pero Chimo, a ti también te pasa y a ti también, Golden. ¿Qué coño me estáis contando? ¿Queréis que la gente escuchará Radio La Pera y no se lo compartiera a sus amigos porque dirá, soy tan especial de escuchar este podcast mainstream? Eso le pasa a mucha gente, que escucha Radio La Pera, que dice que no lo quiere decir a sus amigos porque es como su cosa secreta, como cuando te gusta un grupo y no quieres que nadie lo escuche. Exacto, en plan, soy tan especial. Exacto. Yo solo yo escucho esto y de hecho, cuando nos hagamos famosos, cuando nos hagamos famosos, cuando nos hagamos famosos, nadie nos escuchará, chicos, nos pasará como La Pija y la Kinky. Sí. ¿Y a la Pija y la Kinky le escucha todo, puto Dios? Sí, bueno, por los invitados que traen. Venga. Es la verdad. Venga, digo. Oye, el otro día tuvo, Carlos, una movida con los de Capra. Hostia, ya ves. Hostia, qué heavy, chaval. A todo cerdo le llegas a San Martín. Venga, vale. Nos estamos poniendo muy cómodos en este podcast. Es que los de Capra, es que los de Capra, en fin. Venga, yo en el Diti tema. Bueno. Que te creas especial. Ah, bueno, sí. Un poco retomando lo que estabas diciendo antes, que es verdad que yo pensaba en esto y digo, creo que las cosas que ahora nos hacen sentir especiales son un poco como contrapeso de las inseguridades que hemos tenido. ¿Sabes? ¿En qué sentido? En el sentido de, yo ahora, a mí las cosas que hago, que me hacen sentir especial, son las cosas que me generaron inseguridad en el pasado. ¿Me explico? Vale. Un ejemplo práctico, para entenderte. O sea, a ver, tengo un montón de ejemplos, pero me he traído tres un poco de risotas. Venga. O sea, mira, de hecho, el primer ejemplo va un poco al hilo de lo que dije la semana pasada, de que cuando yo estaba en la ESO, en bachillerato y tal, pensaba que era gilipollas, porque como a nivel intelectual, pues no daba pie con bola. Pues ahora una de las cosas que me hace sentir súper superior es saber cosas de cultura general. ¡Anda! Golden no se va a desnudar, se va a quitar el calcetín y se acabó, ¿eh? ¡Líteral! O sea... Ah, sí, absolutamente, pero no es acaso lo que hago en todos los programas de Radio La Pera. Llevabas una buena racha. ¿Sí? Sí. ¿De verdad lo creéis? Sí. Bueno, pues entonces vamos a reaccionar. Te pones camisetas de fútbol, pero bueno. Estás un poco woke. Entonces esa es una de las... Hola, pija. Hola, kinky. Se está pasando, se está pasando. Ya, pero bueno. Se está pasando. Hasta el lunes nos habrá pasado. Se está pasando. Yo creo que sí. Yo creo que se ha pasado ya. Perdón. Entonces, pues nada, ese es un poco mi punto. Luego he traído otras dos cosas, pero que vais a decir, vale, tío, pues genial, ¿no? Con esto que has traído. Me hace sentir especial pagar con tarjeta. ¿Qué dices, Golden? Súper especial. Yo creo que Golem no ha entendido el tema. No, yo creo que tampoco ha entendido el tema. Lo sabía. Creo que no ha entendido el tema. Pero, ¿qué dices? O sea, lo que no puede ser es que yo diga, siento que todo el mundo está enamorado de mí y diga Golem... Y yo diga que siento que todo el mundo hace vídeos de mierda, yo soy los mejores. Pagar con tarjeta. A mí me hace sentir superior pagar con tarjeta, chavales. Venga, Golden. Te lo juro por Dios. Y luego tengo apuntado también a hacerme la comida para llevar en tapa. Ay, mira. Ay, mira. Anda, guapao. Nos estáis vacilando. Golden, dígate que eres mejor por ser actor o algo así. Pero es que eso no me pasa, te lo juro. Anda, eso no le pasa. Que tú eres mejor que todo el mundo o algo así. Es que sí que lo tienes que pensar. Claro que lo piensas. Te lo juro que no. O que tus vídeos de YouTube son mejores que los de la media. Te lo juro que no. Chicos, sabéis que yo tengo muchos problemas con la aprobación del resto, pero esta vez os tengo que pedir un favor. Necesito que me pongáis en los comentarios que, coño, que os sentís especiales, que os sentís mejores que la gente que decís, son tan especiales. Ah, lo de los vídeos de YouTube a mí me parece, mis vídeos me parecen fenomenales. Este tema, es como hemos afrontado este tema, espero que se tenga en cuenta para el empleado del mes. Sí, pero ¿qué estáis diciendo? Porque hay gente que pone carne en el asador y gente que pone una brocheta. No, es que chavales, fenomenal. Es que a la gente ahora, a día de hoy, no se le permite ser humilde, ¿o qué pasa? Golden, es que no eres humilde. De hecho, de esta mesa eres de las menos humildes. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahora todo el mundo sabe que soy un asco de persona. Y se pierden que vosotros... La gente te quiere porque conecta contigo. Porque todo el mundo es así. Podría llorar de verdad. Y a la gente le pone salt y la gente como Golden, que dice, yo soy súper humilde. ¿Qué vas a ser humilde? Pero si el que más ha repetido que es súper humilde es Joaquín. ¡No! Ya está, es que tampoco tengo más que decir. Hasta aquí mi sección de hoy, la verdad. Sí, siempre te he dicho, y esto lo digo en serio. ¡Que no lo hago para que me digas cosas que me da vergüenza! Que no es que te dé vergüenza, eres la persona más especial que conozco. ¡Anda, venga! ¿Es verdad? Es muy bonito. Yo también pienso que eres una de las más especiales que conozco. O sea, no soy la más especial. Para eso, cállatelo, amigo. Bueno, cerramos por aquí. La cito roja a la sección y pasamos con lo siguiente. Venga, vamos para allá. La sección. Venga, recuperamos la sección de la temporada pasada. No paramos, chicos, no paramos. Esto es un día de ilusión. O sea, ¿en qué momento hemos dicho que sí a esta sección? Venga, vamos. ¿Qué mal ha envejecido esta sección? Que son cosas que traemos que suponemos que en el futuro, de repente, lo vamos a escuchar y vamos a decir, hostia, qué mal ha envejecido esto que hemos dicho. Y hoy traemos un tema complejo, complejo. Controversial. Controversial, raro, ¿no? Raro. Tiene que ver mucho con nuestra dinámica también. Tiene que ver mucho con nuestra dinámica. Ahora nos explicas por qué hemos decidido traer este tema concretamente, que es, en el futuro, o ahora ya se estaría empezando a hacer, sería el concepto de tener hijos con tus amigos. Bueno, bueno, bueno. Chan, chan, chan. ¿Por qué hablamos sobre esto, Joaquín? No para de haber inputs en mi vida, con respecto a esto, no que yo quiera hacerlo, ni muchísimo menos, pero no para de haber inputs. Me salió un TikTok de una chica. No que yo quiera hacerlo, nos estás rechazando ya. ¿Y por qué tiene que ser con vosotros? Esa es mi pregunta. Porque somos tus amigos. ¿Somos tus únicos amigos? No, quiero decir, me salió un TikTok de una muchacha majísima que estaba hablando y decía, oye, ¿por qué no tenemos hijos entre amigos? Porque al final lo explicaba tan bien. Nos estábamos poniendo muy cómodos en esta sensación. No, pero decía, decía, ¿por qué tienes que poner todos los huevos en una misma cesta? Tu relación romántica, que suele ser a veces inestable, o sea, puede ser inestable porque es una cosa de sentimientos, de repente te amo o tal, y también con esa persona educas a un hijo, que en realidad la relación con tu hijo es eterna, es para siempre. Una vez tienes un hijo ya no, en principio, no acaba tu relación nunca. ¿Por qué tienes que unirlo todo? ¿Y por qué no estás con una persona a la que ya conoces de muchísimos años, tienes una confianza tal que se puede romper evidentemente la relación? Que es tu amigo, ¿no? Que es tu amigo en este caso, o bueno, otra persona en general, bueno, principalmente tu amigo, pero podrías tenerlo con un hermano, de repente. A ver, ching. ¿Sí? O sea, igual no biológicamente, pero por esta misma regla de tres, por eso digo, esta sección es muy controversial, esto es lo divertido. Sí, no, yo creo que hablan de hijos biológicos aquí, y si haces hijos biológicos con tu hermano no puede ser. Bueno, ya, entonces si son hijos biológicos ya lo hablamos de hecho en el otro programa, hablábamos precisamente del incesto. No, pero eso. Y luego además en Cataluña Radio han entrevistado a una pareja que ella quería tener hijos por inseminación artificial, y cuando se lo comentó a su mejor amigo, su mejor amigo le dijo, pues es que yo pensaba mucho en que si algún día tengo hijos me gustaría que tú fueses la madre de esos hijos. Pero no hay sentimientos involved, no se quieren el uno al otro, no hay enamoramiento, más que quererse como amigos. Porque yo he visto el corte en el que el tío explica que no hay sentimientos, que no sé cuánto, y ella tiene un careto. Bueno, pero no vamos a hablar de la vida personal de esta persona, vamos a hablar solo del tema en general. ¿Creéis que en el futuro los amigos van a tener hijos? A ver, es que puede ser, lo que pasa es que yo creo que al final, si tú tienes hijos con tu amigo o con tu amiga, la relación que tú vas a establecer con esa persona, sobre todo en el plano de cuidar a otra persona, a tu hijo o a tu hija, se acaba convirtiendo en una dinámica como mucho más íntima y mucho más cercana que lo que conceptualmente estamos hablando de ser amigos. Pero no crees que la sociedad… Vale, pero eso no tiene que implicar ser pareja. Claro. ¿Creas otra cosa? ¿Un compañero de vida en ese sentido? Claro, pero entonces lo que tenemos que hacer es reconceptualizar las cosas, ¿no? No, a ver. ¿Generas? Porque, a ver, formas tu equipo, ¿no? Formas un equipo. Exacto. Pero yo sí que es verdad que pensándolo de forma práctica, lo que comentaba la chica en el vídeo de TikTok tiene sentidos como, vamos a ver, ¿por qué tenemos que centralizar lo romántico y lo familiar en lo mismo? Una cosa puede ser la familia, otra cosa puede ser lo romántico. De hecho, a largo plazo, la familia tiene mucho más que ver con la familia que con lo romántico, los matrimonios de 35 años tienen mucho más que ver con la amistad y con hacer un equipo, yo pienso, que con lo romántico. Claro, sí. Entonces, a largo plazo sí que yo siento que tiene sentido que tú, tu núcleo familiar, lo crees con tu mejor amigo y que luego lo sexual y lo romántico lo encuentres fuera de ese núcleo. Porque además hace que las cosas sean mucho más sostenibles. Al final, desgraciadamente, lo romántico y sexual es mucho más inestable porque depende mucho de sentimientos. Yo creo que socialmente se conciben como más frágiles y la familia tiene como, conceptualmente, como una base más fuerte, ¿sabes? Y sí que es verdad que también socialmente las relaciones de amistad como que suelen durar más tiempo a lo largo de los años, yo creo. Entonces, como que tiene sentido tomar una decisión tan importante como tener un hijo con un amigo, ¿no? Sí. Pero entonces, por ejemplo, con ese amigo no puedes tener relaciones sexuales. A ver, es que, claro, aquí… Porque al final, si tú empiezas a generar… Es que mira, Golden, no pienso eso. No, pero te pregunto… Pero ¿por qué tiene que haber atracción sexual? No, no, no te pregunto. O sea, no te digo… No estoy diciendo que sí tenga que haberla o que no tenga que haberla, pero si tú al final estás desarrollando ese nivel de intimidad con una persona… Pero que tiene que ver churras con meninas. Pero Golden, ¿no podrías tener un… Bueno, no sé cuál es tu identidad sexual, pero tú no podrías tener un hijo conmigo independiente… Yo, si tuviese otra personalidad, que se adaptase completamente a tu personalidad. Escúchame, ¿qué pasa? Que si llegas a un nivel de súper intimidad con una persona, ¿el sexo está implícito? No digo que esté implícito. Digo, ¿a vosotros no os pasaría que os confundiría y os llevaría a lo mejor a que el sexo también fuese parte de la relación? No. No. Pues entonces… Porque una cosa es tener un hijo, además. La crianza de un hijo no tiene por qué llevar a crear una súper intimidad con una persona. Tiene que llevar a crear una confianza, un proyecto de vida, pero no con la otra persona, sino crear un proyecto de vida para vuestro hijo en común. Claro, pero con la otra persona. O sea, al final un equipo tiene que ver con eso. O no, también hay muchos modelos de crianza, ¿sabes? ¿Es verdad? Pues que no tenéis por qué. A lo mejor el núcleo familiar no vivís en la misma casa, o sí… O sea… Sí, hay matrimonios que… Me refiero que el proyecto de vida no tenéis por qué organizar vuestra vida como si fueseis una pareja, pero no os acostáis. Sino que simplemente tenéis un hijo en común y organizáis vuestra vida en torno a cómo vamos a crear a nuestro hijo. Juntos, no juntos. Pero no estáis creando un proyecto sentimental conjunto, no sé si me explico. Hacemos un viaje juntos y de repente nos vemos tú y yo como mejores amigos y tenemos a nuestro hijo y nos lo llevamos también. Justo, hay muchas. Pero luego cada uno tiene su propia intimidad fuera o a lo mejor también interconectada, pero tienes tu propia intimidad también. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es simplemente como elegir a esa persona para la crianza de la criatura que tú quieres hacer. Y que seguramente puedas encontrar los valores de familia, cariño, respeto, todo eso en en tu compañero y simplemente lo sexual o a lo mejor encuentras lo romántico en tu mejor amigo y lo sexual fuera, por ejemplo. Porque con un amigo sí que es verdad que hay mucha parte, yo siento romántica sin que sea sexual. Sin los besos. Platónico, me explico como que sea más tu amor platónico y a lo mejor lo sexual lo encuentras fuera y ya está. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, lo estáis explicando de puta madre. Es como weird, pero me veo tan govia hacer eso. No, no, lo veo súper, súper factible. ¿Golden, quieres tener un hijo conmigo? Yo me veo años... Ha evitado mi pregunta también. Sería por inseminación, no te preocupes. No. Se puede hacer eso, ¿no? Sí, sí. Claro, es que eso yo lo pensé cuando vi el vídeo y digo, entonces se han acostado, pero yo digo, no entiendo nada. No, no se han acostado. También me parece hacer el rizo del rizo, pues ya un día y ya acabamos con esto. Hombre, esta sección se llama que mal envejezio esta sección, lo que no puede ser es que viene envejezio esta sección y que de repente estemos dando aquí facts de wokeismo. ¿Lo haríais entonces o no, para cerrar? Yo me veo en una situación haciéndolo. ¿En serio? No me parece tan raro. O sea, no diría un no rotundo. ¿Me lo pensaría? Yo también me veo haciéndolo. A mí me costaría, yo creo. O sea, lo entiendo y me parece, sí, me parece heavy metal. O sea, me parece algo muy factible de que pasa en el futuro, ¿eh? O sea, es que yo creo que hay que separar lo que es lo romántico de la familia. ¿Sabes? Yo me imagino teniendo un hijo y a lo mejor no tiene, no sé, no veo ahí lo romántico. Ya, ya, total. Pero como que a mí me cuesta mucho separar de si yo encuentro una persona cuyos valores me gustan, cuya forma de, ¿sabes? Como modelo de crianza va muy relateada. Y no enamorarte. Claro, y no pensar, hostia, ¿sabes? ¿Y por qué no somos pareja? Me afectan los románticos, ¿sabes? Como me gustaría estar. Pero lo romántico, es lo sexual, ¿eh? Lo único que te falta es lo sexual. Bueno, pero es que Golden... ¿Golden qué? O sea, lo único que fallaría, lo romántico se puede dar con tu amigo. Lo raro es lo sexual. Pero plato único. Bueno, es que nosotros también ahí con la pareja y los amigos, ya está, yo qué sé. Bueno, 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 bueno. Vamos a pasar a lo siguiente. ¡Cling, cling, 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 cling! ¡Uy, la hora del timbre! La pregunta de la semana. Bueno, vamos para allá. Recuperamos la pregunta de la semana. ¿Qué es? ¿Podrías seguir manteniendo la amistad con una persona que ha hecho algo muy grave? No pagamos. Depende, si tienes un hijo con esa amistad, pues tendrás que replantearlo. ¿Me puedes decir qué cosa grave ha hecho, amor? No, yo aquí tengo una duda. ¿La cosa grave te afecta a ti o no? Porque claro, no lo entiendo. Egoísta. No, es que egoísta. ¿Me ha hecho a mí algo grave o ha hecho algo grave en general? Imaginaos que, por ejemplo, ha violado a alguien. Joder, hermano, pero es que eso es para denunciarte. Claro. Es que, claro. ¿Qué es grave? ¿Qué es grave? Porque, a ver, si has matado a un oso, imperdonable. Si te has comido el último trozo de la tarta de la abuela de Celia, pues… A ver, yo soy libra. O sea, justicia, ¿no? O sea, justicia. Si has hecho algo malo, amore, it's the name, a mí no me vuelves a ver. Si fuese algo… O sea, creo que hay un límite. Creo que hay un límite de maldad, para mí, al menos. Hay un límite de hasta qué punto te has pasado y ahí es el… Pero para mí es que pierdo la confianza en ti. Entonces, es que no puedo continuar teniendo esa amistad. Es que para mí ya no es lo mismo. Se has hecho algo muy fuerte. Es que imagínate que viene alguien y te cuenta que Goldem ha hecho… No sé. Depende. Si Golem ha matado a alguien y a mí Goldem, yo le digo, cuéntame, Golem. Y me explica por qué lo ha matado y me parece una respuesta lógica. En plan, lo ha matado porque lo tenía que matar. Digo, bro, hasta la muerte de ti. Me acabo de montar una película en plan, estoy segura que Goldem mata a alguien y tú y yo lo encubrimos. Y esto es How to get away with murder. Si Goldem tiene una… O sea, no ha sido Goldem ha matado a, yo que sé, a alguien… Yo creo que Goldem hubiese hecho una burrada y yo hubiese dicho… Yo depende de la burrada. Depende de la burrada. Yo ahí sí que sé que depende de la burrada. Sí, pero es verdad que yo me siento a que me cuentes qué ha pasado y por qué ha pasado. Porque de la otra manera yo sentiría mucha presión, tipo, si yo hago algo muy grave, me gustaría ser escuchado, ¿sabes? Y decir, mira, lo he hecho por esto. Entonces, podría perdonarlo… Y aquí que somos empáticos patológicos, seguramente lo entenderíamos. Yo lo tengo ya la respuesta. Yo también la tengo. A ver. La mía es, yo podría perdonarlo si lo entiendo. Vale, yo podría perdonarlo si mi brújula moral… La brújula moral para mí es el tema de los remordimientos y el sentir tal. Si mi brújula moral me sigue diciendo que eres buena persona. Si a mí mi brújula moral me sigue diciendo que eres buena persona y simplemente te has equivocado en lo que has hecho, creo que sería capaz de perdonarte. Vale, buena respuesta. Yo podría entenderlo, pero no perdonarlo, seguramente. Pero sí que podría entenderlo. She's a libra. También estamos hablando como de cosas tal. Yo creo que esto tiene más que ver con… Bueno, no lo sé, no. Con qué es un verdadero pecado para ti, ¿sabes? En plan una cosa que podría enturbiar la relación. No, creo que es lo mítico de… O sea, igual esta chica se refería… Cuando tú tienes un amigo y te dice no sé quién me ha hecho esto y tú te sigues llevando con esa persona. Vale, entiendo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahí sí que soy de… Uf, yo no sé, podría ser amiga de una persona que sé que, por ejemplo, os ha hecho algo muy malo a vosotros. ¿Me explico? Claro, 100%, pero porque yo no entendería por qué os ha hecho algo malo. Pero imaginaos qué nos pasa entre los tres. Imaginaos que Golem le hace algo muy malo a Celia. Es que, claro, los dos sois mis mejores amigos. Entonces ahí es el punto de decir… Ya, pero a mí sí que me ha pasado y yo creo que a vosotros también. En plan, también, hostia, no sé cómo decirte. Sí, pero es difícil, ¿eh? O sea, quiero decir que es muy fácil cuando de repente la otra persona no es tu amiga y hace daño a tu amigo. A tomar por culo. Sí, pero estamos hablando de cosas muy fuertes. No estamos hablando, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé, es una pregunta… Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Pues que yo creo que sería caso a caso, pero en general yo digo que soy libre y tengo mucho sentido del bien y del mal. Y si para mí has hecho algo malo, te voy a decir muy mal. Que lo sepas, estás sentenciada. Sí, y yo en general siento que a mi alrededor no tengo malas personas cerca. O sea, no me gusta. Es que no es mi estilo. Es verdad que te chupa la energía, es como que te cansa, ¿no? Sí. Vale, pues joder, la verdad, chavales, qué nivel de precisión. Ya está todo contestado. Fenomenal. Otro programa más finiquitado. Ole, me ha encantado este programa. A mí no. Nada, pues lamento mucho decir que hasta aquí con el programa de La Pera de hoy. Celia, si por favor nos puedes recordar redes sociales. Si nos podéis seguir en Instagram y TikTok, Radio La Pera barra baja. Tenemos un número de teléfono abierto, Joaquín, nos lo vas a decir bien esta semana. Sí, más 3, 4, 644, 23, 29, 41. A ver cómo, más 3, 4, 644, 23, 29, 41. Bueno, y ahí nos podéis pasar audios para el tema de la semana, todo lo que tenga que ver también con las preguntas de la semana, por favor, en vídeo. Exacto. Si podéis y si no podéis, pues nada. El vídeo es para la pregunta de la semana, porque os estoy viendo que a veces no mandáis vídeos respondiendo a... Bueno, no da igual. No, no da igual. No da igual. Vale. El vídeo es para la pregunta de la semana, el audio es para contestar el tema. Mandadnos el formato que queráis y nosotros ya veremos cómo lo ponemos. Venga. Venga. Bueno, y con esto dicho, que tengáis buena semana. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Adiós. 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 Adiós.